Llegó un nuevo jueves de sentencia a Quiero Bailar y las parejas salieron a darlo todo para evitar ser nominados. Pero algunos como Sol y Santiago nos demostraron que son capaces de ir más allá y convertirse en claros favoritos de la competencia. Otros de los que se plantaron en el escenario dispuestos a sorprender a los jueces fueron Denise y Tony White, que convirtieron el foro en una cancha de básquetbol para demostrarnos sus habilidades con el balón. Pero no todo fueron buenas noticias porque luego de sumar los puntajes de todas las parejas, tocó el turno de averiguar quiénes iban a eliminación. Martín, Farfán y Saori, Jos y Melanie, Javier y Regina, Erika y Elías, Santiago y Adianez. ¿Quiénes serán los encargados de recoger sus maletas e irse a casa? Vamos a descubrirlo este viernes que hay eliminación en Quiero Bailar. Bienvenidos al segundo viernes de eliminación de Quiero Bailar. Y bueno, estamos todos juntos, Vilao, porque vamos a despedir a nuestra segunda pareja de la competencia. No ahora, más adelante. No se asusten. Pero bueno, también ayer comentábamos que Cristal, nuestra querida Cristal Silva, sufrió un fuerte accidente. Les compartimos que se sometió a una resonancia magnética. Y bueno, más adelante vamos a ver el resultado y qué va a pasar con ella. Así es, todo es incierto, pero es momento de saludar a nuestro jurado que está con nosotros, que ellos ponen las calificaciones. Ellos también son responsables de que ustedes estén sentenciados. No es por echarles más vidrios, recibimos a nuestra guapísima Fran Meric. Gracias, Fran. ¡Buenos días! Maestro Charly D. ¿Cómo está? Buenos días. Venga. Gary Centeno nos acompaña. Buenos días. Y para mí es un placer que mi querido Ricardo Casares esté ahí porque es un gran crítico de todo. Es un gran crítico. Me duele el corazón. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le duele? ¿Por qué le duele? Vamos a recordarles que, mira, ahí tiene el código QR. Desde las 8.55 se abrieron las votaciones del público y se van a cerrar hasta que terminen de bailar todos. Todos, todos. Ahí está apareciendo el código QR. Pueden seguir votando por ellos. Todavía no los ven bailar, pero voten por ellos. Bueno, ahora, mucha atención, mucha atención, también en casa. Vamos a recordar la forma de elegir a la pareja eliminada. Se llevará a cabo con un duelo de freestyle, en donde los últimos dos lugares tendrán que enfrentarse cara a cara, cuerpo a cuerpo, en la pista de baile. Eso, por supuesto, para luchar por su permanencia en Quiero Bailar. Y para tratar de evitar el reto, la pareja que abrirá la pista es Javi y Regina, quienes, a pesar de haber tenido diferencias en cuanto al baile, lograron una buena calificación, pero no lograron librar el viernes de eliminación. ¡Adelante, chicos! La verdad es que tuvimos una gran participación. Me gustó cómo nos desenvolvimos hoy. Javi y Regina, 65 puntos. Con todo y eso, me dolió ver que fuimos los más bajos de toda la semana. Estaba súper estresada, pero cuando empecé a bailar, lo disfruté demasiado. Entre los actores, gran simpatía por su esplendor. Me contagiaste. Me divertiste, me causó felicidad, ¿sabes? Creo que es la que más he disfrutado. ¡Para, para, para! Eso. Dos. Dos. Eso. Pasa. ¡April! Pues, Javi, me has dicho muchas veces que no me va a tirar. Un día sí me tiró. No, 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 no. Espérate. No te tiré. Te dejé caer con estilo. Es diferente. ¿Cómo estás? Pues, están difíciles las cargadas, pero yo creo que nos van a salir increíbles mañana. No, Regi, a ver, con las cargadas yo sé que te pones muy nerviosa, pero te lo he dicho, no te voy a tirar. Esa vez porque nos ganó el peso, pero ven nomás, o sea... Uno, dos, arriba. Tú estabas moviendo los pesitos como caballo de Joan Sebastián. Sí, no, es que ese pasito estaba complicado porque yo me tenía que agachar tantito también. ¡Víralo! ¡Víralo! ¡Eso! ¡Víralo! ¡Víralo! Pues, el capi me dijo que en uno de mis pasos de salsa parecía caballo de Joan Sebastián. Yo creo que eso es un cumplido. ¿Has visto a los caballos de Joan Sebastián? Prepárense, porque yo seré Dani Zucco. Y yo, Regi Olson. ¡Y nos vamos a salvar! Regina y Javi, bailan. You are the one that I want. De Vaselina, Joan Travolta y Olivia Newton-John. I got chills, they're multiplying And I'm losing control Cause the power you're supplying It's electrifying You better shape up Cause I need a plan But my heart is set on you You better shape up You better understand To my heart I must be true Nothing left Nothing left, nothing left for me to do You're the one that I want You're the one that I want You're the one that I want ¡Gracias! Ahí está, atrayendo a Marcelina a la pista de Quiero Bailar. Y no, no es Dani Zucco, es Javi, pero se cortó la barba. Había que hacer el personaje. Este es el compromiso desde el principio que quería poner. Cuando vi la película, que la vi para entrar en personaje, dije, ¿cómo Dani Zucco va a tener barba? Agarré la maquinita y vámonos. Eso, esa es la actitud. Entonces, este día eres Javi Zucco. Javi Zucco. Ahí está. Y aquí tenemos a nuestra bellísima Olivia. Bueno, que en realidad es Sandy, Sandy en Vaselina. Soy Sandy. ¡Ay, soy Sandy! ¿Qué tal te sentiste en este personaje? Me sentí muy bien. La verdad es que amo Vaselina y amo este baile. Entonces, me emocioné demasiado cuando me dijeron que la iba a bailar. Bueno, vamos a escuchar. Las calificaciones pasan de este lado, compañeros. Es viernes de eliminación. Vamos a escuchar primero, dándole la bienvenida a su crítica. Fran Merick. Bueno, me encanta cómo se ven y me encanta que Javi haya elegido quitarse la barba para entrar en personaje porque se sintió él acá muy galán desde el principio peinándose y todo el show. Me encanta que esta pareja cada día tienen mejor actitud en escena. Se ven un poquito más compenetrados que al inicio donde no podíamos ver química alguna. Se ven muy bien los dos. Le echaron muchas ganas. Javi, hubieron ahí unas fallas, obviamente, de coordinación hasta para caminar. Entonces, yo mi consejo que te doy es, cuando estás bailando y te toca caminar, camina al ritmo de la música porque si no parece un paso descoordinado, ¿ok? Pero creo que hoy lo han hecho bastante bien y me gusta, me gusta mucho ver que están disfrutándolo. Muy bien, gracias, Fran. Primera crítica del día, Charlie D. Ándale, fíjate que, como se los dije la vez anterior, cuando el montaje, bueno, la realización del montaje que hacen en escena no está completamente, pues, en orden, a veces nos vamos por la actitud o el personaje, pero cuando el montaje no está bien realizado y la actitud tampoco, definitivamente no hay nada que salvar. Entonces, aquí esta pareja me ha mostrado que puede dar más, me ha mostrado que se ha compenetrado, que se han unido los dos como una pareja de baile, eso es lo que a mí me ha gustado. Javi, creo que vas por un buen camino, creo que estás comprometido, la pasión que tienes creo que está bien y, bueno, me gustó el montaje, no me gustó la técnica que usaron, o sea, los pasos estaban fuera de tiempo, pero la actitud me gusta mucho. Felicidades a los dos. Gracias, maestro Charlie D. Primera crítica de Gary. Sí, definitivamente es de las parejas que están más comprometidas, mis respetos para, pues, para Javi, porque yo sé lo difícil que es, me llamó mucho la atención que hicieron y se arriesgaron a hacer esas cargadas, que no fue solo una cargada, fueron tres cargadas en una, o sea, fue acá, fue acá, después fue acá, después la agarraste y le diste el giro, creo que eso es muy difícil y muy cansado y también, pues, me imagino que también, este, Regina, no pesa poquito, ¿verdad? La verdad, la verdad que también eso, eso lo aplaudo, definitivamente también hay que trabajar mucho en la coordinación, lo que dice también Fran es muy, muy cierto, cuando, cuando, cuando tenemos el tempo, muy bien el tempo de la canción, hasta el caminar es un paso, entonces, eso ya es, y la expresión también corporal llama mucho la atención, entonces, cuando estés en esos tiempos, dale más, más presencia y más fuerza en los pasos, pero muy bien, muy bien, me gustó mucho porque la energía de ustedes es, es muy bonita, la verdad. Gracias, Gary, primera crítica, querido Ricardo Casares. Muchachos, como ustedes bien lo saben, bailar es hablar con el cuerpo, es expresarse con el cuerpo y su cara también es parte del cuerpo, todos aquí y seguramente en casa nos dimos cuenta cuáles eran las partes difíciles de la coreografía o cuáles eran las partes que no les salían tan bien, porque estaban en vaselina y era... Entonces, ojo con eso, no pierdan por ningún momento la cara, porque ambos tenían cara de felicidad, personaje, angustia, felicidad, angustia, ojo con eso, hay un avance, mi querido Javi, la parte de los brazos que hemos platicado a lo largo de la semana, igual de la fuerza, se ven más graciosos y bien, creo que hay un avance y eso es muy importante y el compromiso es bien importante de esta pareja. Yo quiero decir algo antes de pasar con Lau, algo que he pensado en estas últimas dos semanas que tenemos esta oportunidad de estar aquí, quiero felicidad a todos los bailarines, de verdad que me da mucha risa cuando dicen, los hombres no pueden hacer multitasking, todo el tiempo aquí estás haciendo muchísimas cosas, así que a todos los que bailan, de verdad felicidades, es un reto impresionante y pues nada más quiero extenderles ese sentimiento que tengo de, wow, admiración, Gracias Javi por tus palabras y nosotros también como producción agradecemos tu actitud siempre echado para adelante para bailar y siempre nos recibes con un gran comentario de buenos días, eres un tipazo, gracias por tu compromiso. Milao, ¿cómo viste aquí a mi Javi Zucco? Yo soy muy fan de Javi porque yo siempre digo que si Javi nos pusiera un entrenamiento como los que él hace, bueno, no daríamos ni media vuelta porque es un fregón en su rama y te agradecemos que hayas aceptado el reto de tomar este, pues este reality y de hacerlo con mucha pasión, Javi. No, yo les agradezco a ustedes, de verdad que desde que me avisaron dije, wow, es salir de mi zona de confort 100%, pero para eso estamos, ¿no? O sea, de qué se trata, qué es un pájaro que no vuela, entonces, pues ahí estamos y a dar lo mejor, espero con esto podamos seguir adelante. Hemos aprendido de esta pareja, vamos a las calificaciones, ay ya, se liberan de este viernes, a ver cómo nos va, Fran Meric. Me gustó que se arriesgaran con las cargadas y sobre todo la actitud que tienen es muy importante, hoy les doy un 7. Un 7, muy bien, un 7, vamos contigo maestro Charlie D. Híjole, yo creo que pueden dar más, me dejan mucho que desear, pero la actitud me gusta mucho y hoy no me gustaría que se fuera esta pareja, voy a mantener mis 7 con ellos. Doble 7, 14 puntos, Gary Centeno. La verdad que sí se arriesgaron mucho y muchas gracias por ese comentario, en serio, Javi, la verdad que el baile es lo más bonito. Mi calificación va a ser un 7 también. ¡Un 7! Oye, ¿ya te dijeron de tu barbita que te afeitaste y todo para parecer John Travolta? Sí, ya me dijeron varias personas que me quito algunos años, así que estoy feliz, Chan, sí, es un look que se queda. Entraron en personaje, hay que valorar también, mi querido Rich. Regina Hermosa, tú tienes un 8, Javi, querido, tú tienes un 7 y entonces voy a promediar y como no puedo dar 7.5, pues sube a 8. ¡Eso! Ahí tenemos, ya tenemos la calificación de Charlie, de Fran, de Rich y de Gary. Vamos a ver cuánto suma, cuál es el total para esta pareja, 29 puntos. Esto, esto es lo que les da el jurado, pero hay que pedirles a todos que voten por ustedes. Sí, por favor, voten por nosotros, ya, pónganme muchos 10. Oye, R, yo ya te veo muy contenta, antes estabas frustrada, ahora ya estás disfrutando. Pues sí, la verdad es que ayer como lo disfruté, me fue muy bien, entonces dije ya, fuera la frustración, este, entonces lo voy a disfrutar y cada que lo disfruto me va muy bien. ¡Voten, voten, voten por esta pareja que no se quiere ir de la competencia, mi search! Así es, les recordamos, ya lo estaba haciendo Laura, ustedes pueden votar a través de la aplicación de TV Azteca en Vivo para apoyar a su favorito en todo momento. Ahí está el QR, así que los invitamos también, no solamente a que voten por su favorito, si usted quiere salvar a alguien, también lo puede hacer. Y también unas a la conversación con el hashtag, hashtag quiero decir, expulsión, quiero bailar. Ya estamos de rejares, estamos aquí con Javi y Regina, mi pareja favorita, que el día de hoy fueron los primeros y me hicieron con el pie derecho, lo hicieron muy bien. O sea, ¿ustedes creen que vayan al freestyle o que así lo hicieron muy bien? La verdad es que creo que lo hicimos muy bien, pero pues si vamos al freestyle no pasa nada. Estoy un poco nervioso, pero esa idea se me tiene que quitar ahorita y enfocarme en lo que viene. Muy bien, muy bien, esa es la actitud, muy bien, Javi. Pues yo pienso que, bueno, acabamos de apostar, Sarita y yo. Dos pesos, dos pesos porque somos pobres. Apostamos que sí me iba al freestyle, pero pues si me voy, ni modo, me debe dos pesos. Eso. Si va, me debe dos pesos. Y la libro, pero no creo, la verdad es que me sentí muy bien. Ah, pues sí, yo creo que lo hicieron muy bien, así como para quedarse aquí y luego tuvieron casi 30 puntos. O sea, sí les fue muy bien. ¿Ustedes se divirtieron como si fuera el último? Exactamente. Bueno, no como si fuera el último, pero me divertí mucho. Como si fuera. Me divertí mucho y eso es lo que quiero que pase más seguido. ¿Y tú sí te divertiste como si fuera el último? Yo sí me divertí mucho, ya aprendí a disfrutarlo. Muy bien. Sí, pues sí, me va muy bien. Bueno, vamos con ustedes porque ya me regañaron por decir contigo. Laura y Sergio. ¿Quién te regañó, Sarita? ¿Quién regaña, Sarita, por favor? ¿Quién te regañó? Dime, Sarita. Mi mami ya me dijo que no es contigo, que es con ustedes, por favor. Gracias, mami. Hermosa tu mami que siempre está al pendiente. Oye, Serge, ¿veo bien o Sarita y Elefantina traen el mismo vestido? A ver, muéstralo de nuevo. ¡Guau! Una vuelta. Mira y... ¡Ah, eh! Están... ¿Por qué no bailas tú, Daniel? Muy guapas las dos. Ah, porque yo no estaría dispuesta así a hacerme peinados y vestuarios. Yo no. O sea, si con trabajos me pongo vestidos, no menos me voy a poner cosas. No, por eso. Pero si no, yo sí me echo acá a mis bailes. Sí bailo. Yo no bailo tieso. Yo sí bailo. A ver, Sarita. ¡No, no, no! ¡A ver, cómo! ¡Échale música! ¡Échale música! No, eso sí no. No, no inventes. No. Diles, diles, no me la cambien, no me la cambien. Son ustedes, yo soy conductora. No, yo no bailo. O sea, yo bailo bailes a TikToks, pero no, yo no bailo bailes. ¡Ah, bailas TikToks! ¡Ah, ok! ¡Beserch! Tú y yo no podemos hacer ni uno solo, caray. Me estoy haciendo viejo mientras hablo con Sarita. Estamos, estamos. Te recuerdo que la próxima semana cumplimos años. Oiga, no, la próxima, próxima. Pero bueno, pasemos a otra pareja porque la conexión no lo es todo. De hecho, Farfán y Saori obtuvieron de las calificaciones más bajas de sus presentaciones. Pero hay algo en esa pareja que nos da muchísimo en este gran reality de Quiero Bailar. Vamos a ver cómo les fue en sus ensayos. De la competencia de este grupo del lunes y miércoles de esta semana, sí el nivel está altísimo. Efectivamente, todos quieren ganar y todos venimos a ganar, pero mi nivel no es como el de todos. Mis compañeros famosos, hay muchos que... No te preocupes, Farfán, todo va a estar bien. ¿Segura? Sí, te lo prometo. Tú eres sabia. Ok, voy a confiar en ti. Ok, bueno, te espero para ensayar. Yo siento la verdad que sí me hace un poco de miedo ser eliminada, pero pues echarle ganas. Yo siento que hay un paso que no me sale, que es como hacia adelante, atrás, piel, así. O sea, es muy difícil para mí. Tengo esa señal con mi mamá, de suerte como ñurca, porque es como, así mueve tu cadera, como Shakira, como no sé qué, así, échale ganas en la cadera. Martín lo está haciendo con mucho amor y con mucha entrega para Sao, y eso no tiene precio, Martín. Muchas gracias. A ti, Karen, a ti, Sao, porque me han dejado acercarme, conocerlos. Claro, para ustedes es una forma de vida. Tu forma de vida es entrevistar. Por supuesto, de otra manera. Ayúdame, yo también me quiero mostrar en mí. Vamos por... Saori y Martín Farfán bailan La Rebelión. ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia, vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Un matrimonio africano. Un matrimonio africano, esclavos de un español, que les daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro hueco, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. 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 Ahí está. Otra pareja dejándolo todo en la pista de baile, porque es viernes de eliminación, y no se quieren ir, te quiero bailar. No, mi señor. ¿Cómo estás, Martín? Menos cansado, ¿ves? Sí. Estoy en gran condición. Contento. ¿Contento? Yo creo que estás contento, estás menos cansado, porque siempre he dicho que los niños, las niñas, son la verdadera fuente de la eterna juventud y nos renuevan. Saori, ¿cómo te sentiste? Yo vi que dejaste todo en la pista. La verdad, yo me sentí muy bien, y pues esperamos que me den muchas buenas calificaciones. ¿Qué pasaría si te vas al duelo de freestyle? ¿Te da nervio, te da miedo, lo afrontas con coraje? ¿Qué piensas? No me da nervio, porque yo sé que lo voy a hacer bien, y yo soy muy buena en freestyle. ¡Vámonos! Tenemos el 50, mi Serge, tenemos el 50. ¿Tú cómo eres en freestyle? Pues lo que me avienten, tengo que entrarle al ruedo. Si ella puede, me contagie y tengo que poder. Bueno, para eso falta mucho, mucha peso en la segunda pareja. Un paso adelante, por favor, y vamos a escuchar la primera crítica para ustedes, Gary. Ay, me encantó, me encantó Saori, la verdad, tiene una energía impresionante, y sigo insistiendo, ese movimiento de cadera es único. No lo he visto en ninguna, en ninguna participante de los niños, la verdad. La canción tenía muchos acentos, y creo, desde mi perspectiva desde acá, porque tal vez en pantalla no se ve lo mismo, pero acá, todos los acentos, ustedes estaban preocupados para llegar al acento. Cuando la pan, 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 y cuando llegaban, ya lo estaban pensando, y creo que hay que trabajar en sentirlo más. El acento va a llegar de una sola vez, entonces creo que estaban tan preocupados en llegar al tempo de la salsa, que sí como que los veía un poco preocupados. Pero la energía me gustó muchísimo, la cargada que hicieron también me gustó muchísimo. Creo que pueden dar mucho más, ¿eh? Y ya ahorita, Farfán, me demostraste que no hay barreras para ti, no hay barreras, en serio. Puedes dar mucho más, te estás soltando así como, ahora sí como dicen en mi país, como arroz. Soltado, soltado, soltado. Muy bien, muy bien. Gracias, Gary. Maestro Charly D. Vamos al recuento de los daños. Vámonos. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Fíjate que estoy recordando primero, ese creo que fue el montaje, el del Oso, si viene. Y luego vino el del Chuntar Hostal, que me pareció espectacular. Y luego vino el lírico, que, híjole, bueno, que la actitud fue la que a mí me gustó, que la parte técnica no pasó nada. Y luego viene esta sabrosura, me gustó mucho los acentos. Chiquita, eres increíble, lo haces espectacular. Y Martín, ahí vas, ahí vas. Yo daría, por ejemplo, ese paso, es un paso, un número dos, un número tres, y este se va a ir un poquito más arriba. Creo que vas por buen camino. Espero que no salgas. Espero, yo, no te salvaría yo la parte técnica, pero espero que los demás te puedan salvar. Felicidades a los dos. Fran Meric. Bueno, qué guaguanco tiene esta niña, Saori. Me encanta verte, porque siempre tienes acá, pero un guaguanco, pero la bullanga por dentro, como, ay, me encanta, me encanta cuando bailas, este movimiento que logras hacer, como capta nuestra atención, es maravilloso. Me gusta muchísimo que Farfán se está soltando y que está comprometido tanto con Saori que busca la manera de sacarlo adelante pese a todo. Yo igual que Gary puse, ojo con los acentos, los acentos se dan por sí solos, no hay que buscarlos. Si yo ya tengo en mi mente dónde, cómo está la música, automáticamente se da el acento para que yo no esté preocupada de que me vaya a salir en el momento. Me gustó mucho el cierre. Fue una muy buena cargada para el cierre. Como siempre tienen buena actitud, buena química, buena energía. Síguele por ahí, Farfán. Todavía te falta soltar un poquito más los pies, pero por ahí vas, por ahí vas. Has ido mejorando cada presentación y eso es de felicitarse. Cerrados con Ricardo Casares. Muchachos, por eso lo que está haciendo Venga la Alegría con Quiero Bailar no solamente es bueno, sino es importante. Una pequeñita como Saori nos está enseñando, recordando que el equipo es tan fuerte como su eslabón más débil y la ternura con la que te trata, Farfán, es maravillosa. Y tú, Martín, nos estás recordando que el compromiso paga y el trabajo fuerte paga. Por supuesto que hay un montón de broncas en la coreografía, pero me queda claro que querían remarcar los acentos en su baile. Desde mi punto de vista, llegaron. Querían tener un gran final con la cargada. Desde mi punto de vista, llegaron. Pero la historia que nos están contando atrás de cada coreografía me parece que es lo más importante. Los felicito a los dos. Muy bien, pues creo que fueron muy buenas críticas. ¿Cómo lo viste tú, Milao? Esta niña es una gigante en el baile. Me encanta verla. Yo siento que hay una persona de 30 años metida en ese cuerpo de niña porque tiene unos movimientos. Ahí estamos repasando, obviamente, la coreografía. Y resaltar a mi Martín Farfán, que lo he visto frustrado, enojado con él, triste, contento, esperanza. Amigo, te entiendo, amigo. Me pasó con él la cantada. Lo sé, lo sé. Entonces, ahí voy, Milao. Quiero contarte algo. La verdad es que fue la primera vez que Saori me dijo, te veo contento. ¿Sí? ¿Andaba muy margaro? Sí, un poquito. Muy preocupado, qué diferente. Pero el punto es que ella sintió que yo estaba mucho más en confianza y yo pedía un poco que, le agradezco a los coreógrafos, que yo les decía, bueno, ayúdenme a divertirme, ¿sabes? Sé que es nuestro reto de eliminación. No queremos irnos. Entonces, yo quería gozarlo. La canción me encantó. Lo hicieron espectacular. Espero haber conectado. Ahora, una cosita, Saori. Antes de irnos a las calificaciones y ya terminar con este viernes. ¿Qué es a la niurka? Porque en los ensayos te estaba viendo y de repente tu mami te decía, a la niurka, a la niurka. ¿Qué significa eso? La niurka es como nuestro mágico palabra porque es cuando ya tengo que mover mucho la cintura. A ver, échenme música para que nos dé un ejemplo. ¡A la niurka! ¡A la niurka! ¡A la niurka! Dios, ¿dónde está la madre de esta niña? Venga, señora, por acá. Venga ahora mismo, por favor. Ella es la que le grita. Ella es la que le grita. Señora, usted es la que le grita. ¡A la niurka, hija mía! Es que niurka tiene un sazón como buena cubana, gracias. Entonces, ¿qué te digo yo? ¡Niurka, sao niurka! Y la otra, pero se deshace. Pero me imagino que usted también sabe hacer a la niurka. ¡Échenme la niurka para la mamá! Ya sabemos de dónde sacan esos movimientos. Lo haces espectacular. Vamos a las calificaciones de nuestro jurado. Empezamos contigo, Gary. Ay, adoro a Saori. Me gustó mucho, pero tengo que confesar que el baile pasado estuvo una rayita. Así es que les voy a dar un seis. Un seis por parte de Gary. ¡Híjole, qué complicado! Pues, yo me quiero mantener. Creo que nos pueden dar más. Espero que no salga esta pareja. Yo le voy a dar un seis también. Otro seis por parte de Gary. Tenemos 12 puntos. Fran Merik. Confío mucho en ustedes. Creo que son una pareja que nos puede dar muchísimo más. Los voy a incentivar a eso, chicos. Hoy tienen un seis. ¡Otro seis! ¡Qué miedo! ¡Mi Richi! Pedirle a la gente que ahí está el código QR, que voten por esta pareja que se está dejando la piel. Sí, que no se vayan. Y ese momentito que acabamos de vivir a la unirca les da un puntito más. Así que yo les pongo siete, muchachos. ¡Un siete! No sé, Saori, si estás viendo los mensajes que están apareciendo, pero te voy a leer algunos para que entiendas cuánto te quiere el público y cuánto quiere Martín Farfán. Pónganmelos, por favor, porque decía, esa pareja no sale. Esa pareja se queda. Somos fans de Saori. Ahí están todos los mensajes que están apareciendo en pantalla. Dice, expulsión quiero bailar. Es el hashtag, expulsión quiero bailar. Dice, vamos, Martín y Saori, bailaron increíble. Hay tanta gente que los está apoyando, Alexandra. Dice, Brianna Colon. ¡Bravo, Saori y Martín! ¡Lo hicieron muy bien! Y ustedes en casa tienen que votar por esta pareja que no se quiere ir. ¿Se quieren ir o no? ¡Por favor, no! ¡No se quieren ir, Misert! ¡Voten, voten, voten! 25 puntos hasta el momento. Vamos a ver lo que dice el público. Ahí está, que está escribiendo con el hashtag, expulsión quiero bailar. ¡A la New York, Misert! ¡A la New York, mi querida Laura! La verdad es que no queremos que se vaya absolutamente nadie. Pero bueno, es viernes de eliminación. Sigan votando. Ya hemos visto a dos de las parejas de este día. Es momento de ver cómo van las calificaciones para que usted vaya anotando si se le fue algo. Echa el gráfico, por favor, a la pantalla. Vemos que Javi y Regina, que bailaron la canción de Vaselina, 29 puntos más la calificación secreta. Y Martín y Saori, que acaban de dejar todo en la pista, 25. Ya estamos de regreso, aquí con Martín y Saori. Hace rato le decían Farfán y yo, ¿tú no eres Martín? Soy el mismo. Bueno, y yo, Santa de cochecho, entonces, ¿quién es Martín? Preséntenmelo. Bueno, el punto es que hicieron ya su baile y les fue muy bien, o sea, bien coordinados, súper padres. ¿Verdad que estaba yo suelto? Sí, o sea, fluidez, fluidez. Exacto, exacto. Y, pero, ¿ustedes cómo sintieron su baile? Eso es lo importante. La verdad, yo me sentí muy cómodo, me sentí feliz, creo que logré hacer todos los pasos. Fluido. Fluido, entonces, y siempre sacaré la sonrisa a Sao, que es lo importante. Sí, ¿y tú cómo te sentiste, Sao? Yo, la verdad, me sentí súper bien. Este Farfán, pues, me llenó de alegría por toda su alegría que tenía y... ¡Ay! Y te gustó mucho el baile, tú feliz. Y luego también invitaron a tu mamá, ¿verdad? No, pero, Sarita, es que, ¿oíste por qué vino su mamá? Que ellas tienen una palabra clave. ¡Ah, sí que la puso a bailar! Ya, pero tienen una palabra clave. ¿Cuál? Miurka. ¿Tú no te la sabes? Como ella. ¿Qué es? El Nurka, cuando me dice ella Nurka, es que mueva la cadera al máximo. O sea... ¡Ay, Dios santo! Que le entre, Sarita. A esas sí les sé, mira. ¡Báilas, bailas, bailas! ¡Báilas! ¡Báilas! A las otras sí sí les sé, pero... ¡Bien! Bueno, vamos con ustedes, Laura y Sergio. ¡Ay, estamos felices de verte bailar, Sarita! ¿Y sabes qué, mi Serge? ¿Qué pasó? Quiero Bailar se ha vuelto un referente en las familias, en los niños. Justo este viernes, que no hay clases en muchas escuelas. ¿Cierto? Yo no sé tu hija, pero mis hijos... ¡Mamá, quiero ir! Así es. Bueno, ayer le dije a Mía que si quería venir a... Generalmente no quiere venir a la tienda. ¡Hola, Mía! ¡Ahí está! Te están tomando ahí en esa cámara. Y tu bellísima Laura también. Mi mujer, ahí está. A Mía no le gusta venir mucho, ¿no? Pero le gusta Quiero Bailar. Específicamente Quiero Bailar y quería ver en vivo a todos los niños. Así es. Y a mis hijos también. Ahí está Lisa y Lucio poniendo atención, viendo cómo bailan todos los niños. ¡Saluda, Lisa! Ahí están. Todos los niños están viendo Quiero Bailar y reconocen el esfuerzo de los niños. Así es. Son una inspiración para todos. Además, fuente de eterna juventud, como lo dije hace rato con Martín. Pero bueno, mira. 11'29". La tensión detrás de cámaras es muy grande. Todos los niños son un gran equipo, a pesar de que están compitiendo, pero se siente el nervio. Ahora, una pareja que ha entregado todo en la pista y que han bailado distintos géneros es la que sigue, demostrando que no le tienen miedo. Estamos hablando de Erika y Elías. No tienen miedo a nada. Y vamos a ver cómo intentarán convencer al público de permanecer aquí en Quiero Bailar. Ciencias del Jueves. ¡Ciencias del Jueves! Los juventud de la República. Necesitamos hablar de un grupo deージos deútbol. Considero que fueron un poquito duros los jueces, pero, pues, es, también por algo están ahí, ¿no? Digo, si ellos lo vieron así, hay que tomar las críticas y mejorar. Hoy voy por seis. Seis, aprobatorio. Desbaro cinco en esta ocasión. Seis. Seis. Hay que levantarse energía, siete. No, no fueron injustas, sino que las calificaciones fueron en sí muy buenas y sus críticas también, ya que me ayudan a crecer, a motivarme. Las calificaciones de la vez pasada habían subido bastante y ahorita volvieron a bajar. Bueno, no nos fue tan bien en esta ocasión, las calificaciones fueron duras y ahora los jueces detectaron ciertas cosas que no les gustaron, nos hablaban mucho de la energía. Entonces, bueno, pasó y ya es parte de la competencia, ¿no? Pues esta canción no estoy confiado, pero como claro no tengo que confiarme, tengo que perseverar un poco más. Así que pues no es como que esté confiado, pero tengo que superar un poco más mis miedos. Al final, si lo ponemos en la balanza, son dos muy buenas, una no tan buena, entonces seguimos bien. Solo por hoy y primero lo primero, entonces vamos a nuestra siguiente coreo con Tom. Elías y Erika defienden su lugar bailando Living La Vida Loca de Ricky Martin. La reina de la noche, la diosa del voodoo, yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial, tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar, tú te dejas arrastrar. Ella, ¿qué serás? Vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca, ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. ¡Viva la vida loca! Para la vida loca, para la vida loca, para la vida loca, para la vida loca, para la vida loca. Ahí está, Living La Vida Loca, interpretada en la pista de baile por Erika y Elías. Les voy a dar dos segundos para que se recuperen, porque incluso retaron al jurado de una manera muy bonita. Háganse un poquito para adelante. ¿Cómo estás, mi querida Erika? Bien, nerviosos. ¡Nerviosa! No te había visto tan nerviosa como cuando iniciaste. Creo que estás más nerviosa este día. Sí, porque es menos tiempo el del ensayo, entonces como que queríamos hacerlo muy bien y bueno, es eso, no sé, quita el nervio, pero también la alegría. ¿Y tú, Elías? Al principio, antes de entrar a bailar, al momento de posicionarnos, estaba muy nervioso, estaba sudando frío, pero claro, al momento de empezar a bailar, de sentir la música, se me quita. Bueno, vamos dos pasos adelante, por favor, para que reciamos la crítica. Iniciamos con el maestro Charlie D. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Fíjate que veo algo en Erika cuando haces la extensión de los brazos, me quedo corto, ¿sabes? No está bien estirado el brazo, no se ve firme, la parte muscular no se nota que estás trabajando bien. Cuando hiciste el giro al final, así mis brazos, así sabes, débiles. O sea, no estaban bien puestos donde deben de estar. Me parece que esa definición la tienes que trabajar y es muy importante. Y creo que ahí está el problema tuyo, porque cuando trabajas de manera interna, porque te vi en los otros pasos, cómo trabajas con fuerza, con hit, con punch, me gustaba mucho. Creo que esa es la parte débil tuya y la tienes que trabajar, Erika. Elías, está padre, tus extensiones son muy marcadas cuando haces tus estiramientos, los haces bien. Creo que no tienes que estar nervioso, porque lo haces bien, tienes que confiar más en lo que tú haces, confía en lo que te indican y de ahí hacia arriba generas más energía. Felicidades a los dos. Escuchamos a Fran Merik. Felicidades, esta pareja me gusta muchísimo porque efectivamente pueden estar o no de acuerdo con nuestras críticas, pero sin embargo ellos los usan para mejorar y no para quedarse en el, no me gustó y entonces estoy enojado y no lo hago bien. Al contrario, vienen, se presentan. Me encantó que nos retaran. Me gustó muchísimo que lo hicieran bailando. La verdad me encantó, me encantó. La coreografía a mí me quedó un poco floja para la canción, honestamente. Creo que ustedes podían haber dado mucho más con esta canción, pero bueno, eso no es cuestión de ustedes, solo lo quería mencionar. A pesar de la buena química, me falta proyección y definición en ciertos movimientos, sobre todo de parte de Erika, pero la verdad es que lo hicieron muchísimo mejor que la vez pasada y felicidades, son una pareja fuerte. Ricardo, yo estoy bien enojado con ustedes porque no tienen nada que hacer aquí, honestamente. Las críticas de la última coreografía no fueron malas. Se tiraron una coreografía con un grado de dificultad muy bajito y entonces no se les podían dar grandes calificaciones. Está claro, son la pareja más talentosa. Erika, eres la celebridad de este concurso que mejor baila. Elías, eres el chavito de este concurso que mejor baila. Pero si su clavado de la primera vez tenía un grado de dificultad altísimo, después no pueden venir con lo que pasó en la semana. Sí, maestro, voy a diferir. Sí pueden tener una coreografía al nivel que ustedes quieran, porque ustedes les pueden decir a su coreógrafo, queremos más, porque lo pueden hacer. La gente está esperando en casa verlos bailar. No echen la flojera. Gracias, Ricardo. Cerramos la crítica con Gary. Bueno, en algún momento también en aquel concurso, en el Todos a Bailar, mi querido Cáceres también me dijo, y me llenó mucho de orgullo y me ayudó a ser mejor, que me dijo las palabras que acaba de decir. Por mucho eres el capitán que mejor baila, no sé si te acuerdas. Y eso la verdad que me subió mucho el ánimo. Hoy le robo esas palabras y te digo, Erika, eres la famosa que mejor baila ahorita. Y creo que ahorita más bien es Elías el que tiene que subir el nivel. Otra vez, Elías, te vi muy, no con la confianza con la que te viene el hip hop y con la primera coreografía que bailaste, es con Erika. No sé si titubeas, no sé si todavía no está ahí la compenetración, pero sí necesitas subir un poco más el nivel en confianza, no en baile. Creo que los giros, porque hicieron varios giros, tuvieron un poco a destiempo también. Entonces, ojo con ahí, creo que también concuerdo con ellos. Si ustedes pueden dar, poner la palabra al coreógrafo y decir, no, creo que esta transición podemos meter eso, es bueno también ayudarse. O sea, si tú le ayudas al coreógrafo, el coreógrafo también las ayuda a ustedes. Creo que también es un equipo y ustedes pueden hacerlo también, pero en fin, son de las parejas más fuertes. O sea, ¿qué puedo decir? Muchas gracias, querida Lau. ¿Cómo lo viste? Me encanta, siempre he sido fan de mi querida Erika, que es muy dedicada cuando le entra algo completo. Y ella, ahora le preguntaba que si estaba nerviosa. Pues sí, está nerviosa, pero querida amiga y Elias, lo que te dijeron vale oro. Vale oro, gracias por las palabras. También nos han apretado las tuercas y como bien le dicen, somos estudiosos, somos ñoños. Y entonces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Disciplinados. Disciplinados, disciplinados y siempre para mejorar, ¿no? Claro, mejorar siempre. Eso, vamos a escuchar las calificaciones que les va a dar el jurado. A ver, espérenme, vamos a poner changuitos. Charly D. Yo en esta ocasión me voy a ir por un seis. Ay, andas de muchos seis, andas de muchos seis, maestro Charly D. Lo voy a regañar. Fran Merrick. Son de mis parejas favoritas, quiero que me den más porque sé que pueden y tienen con qué hacerlo. Hoy les voy a dar un siete. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Yo como si fuera mía, ¿verdad? Richi. Detalles, chavos, detalles, detalles. Y pueden tener las calificaciones más altas. Yo les doy un ocho. Gracias. Bien, Ricardo, bien, Ricardo. Ricardo. Vamos a preguntarle, Gary, ¿qué calificación me ha dado? Gary, ¿qué calificación me ha dado? A ver. Es mucho. No creo que pudieron hacerlo mucho mejor, o sea, es mucho mejor. Un siete, un siete, pero es de las... Un siete. Ay, me entró la Roger González. Entonces, vamos a su... De la suma, vamos a esperar que nos la pongan ahí. Pero lo más importante es lo que dice su público. Apareciendo. Tienen un total de 28 puntos, querida Erika. 28 puntos. Vamos con mi, Serge. Voten, voten, voten. La votación está abierta para que esta pareja no se vaya. Vamos contigo, Serge. Así es, pueden seguir votando todo el tiempo. Melanie es una muestra del compromiso y también del profesionalismo que se debe tener cuando estás dentro de una competencia. Ya lo platicamos, una historia complicada. Esperemos que se hayan preparado, por otro lado, muy bien, para lograr librar este viernes de terror. Josie y Melanie, 67 puntos. Mira, pues tengo mi primera sentencia. No sé por qué siento que voy a ser cliente frecuente de estos viernes. Yo siento que fue la mejor presentación de todas. Pues no sé por qué estamos el viernes, pero bueno, vamos a echarle todas las ganas. Mira, hemos decidido hacer una poesía, un baile poético, que nuestros cuerpos se comuniquen, se hablen y que así podamos transmitir el arte del baile, de la danza al público. El único problema es que mi cuerpo no transmite lo que yo quiero decir. Ese es el único problema. Pues Josie le está echando muchas ganas. El lírico no es mi fuerte, pero como todo en la vida hay que intentarlo. Es lo mío, yo muchas veces he tenido ese contacto con varias novias, de que les he dicho, no te vayas, quédate conmigo. Ajá, siempre se van, pero creo que traigo experiencia en eso. Entonces le voy a echar muchas ganas para que nos salga perfecta esta coreografía y no me vaya. No me está costando trabajo este tipo de canciones porque al final es poético. Y la verdad que a mí lo poético me hace sentirme demasiado entregado al baile. Una vez mi esposa Fátima y yo nos peleamos por mi hija. Sí, entonces estábamos diciendo quién se la llevaba. Ella la jalaba, yo la jalaba. Y cuando hacemos eso de siento que estoy viviendo este momento, o sea, es catarsis para mí pura. No, jamás había sentido ese jalón, pero... Pero ya pronto lo vas a sentir. Cuando tengas novio vas a ver, ¿de qué hay esos jalones? Hay esos jalones, ¿eh? Pues justo del ensayo está haciendo payasadas. Y la verdad, le salen muy bien. Las exagera tanto que le salen muy bien. Espero, espero y eso pueda hacer allá porque... Sí. Porque le sale mejor. Si no nos quedamos o nos vamos por alguna cosa, yo te doy una beca en el circo de payasitas. Sí puedes quedar de payasitas. Melanie y Joss bailan, try, de la cantante Pink. ¡Gracias! 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 Get up and try, try, try Gotta get up and try, try, try Ahí está, Melanie y Joss Y Joss como nunca antes imaginé haberlo visto Ni yo, mi Serge, ni yo Le eché ganas, la verdad Eh, este, pues yo creo que salió bien, ¿no? ¿O cómo salió? A ver, ¿por qué no te avientas el brinco que hiciste? Súbete, ándale, súbete, súbete Súbete, súbete Eso, eso es la actitud de mi Joss Vente, querida Melanie ¿Cómo te sentiste? Muy emocionada Este es un género que nunca había probado Y creo que me sentí muy bien Lo hiciste muy bien Muchas gracias Bueno, vamos a escuchar la crítica Y ahí iniciamos con Mijos Yo vi al maestro Charlie D. un poco serio, ¿eh? Así que aguas Maestro Charlie D., te escuchamos Ay, Dios mío, yo sí vi que te estabas peleando con la esposa por la hija Ya venías para acá, hija de su pelona Pero bueno, eso pasa siempre, ¿verdad? Cuando no hay diálogo, pues olvídate ¿Qué te puedo decir? La experiencia nos acompaña Oye, fíjate que hasta te ves bien No me caíste nada mal Hasta bien me caíste O sea, me encantó Creo que esto es lo que te queda a ti Deberías de practicarlo De verdad, en serio, te queda muy bien Y mi querida, bueno, salvo el saltito ese que yo decía Yo quiero ver un águila acá Pero vi como una gárgola así media rara Pero estuvo bien Estuvo bien, no estuvo nada mal Pero se vio algo Eso es lo más importante De hecho, era un venado O sea, era un venado, sí O sea, soy un venado, mira Veo un venado Muy bien Mi querida Joss Perdón, mi querida Melanie Lo haces muy bien Tienes un cuello y unos hombros para hacer danza lírica muy bonito Creo que lo tienes que explotar más Hubo ahí unas inconsistencias cuando te subiste a la mesa Y que ibas a hacer tu fuera de centro Me queda claro que bailar sobre la mesa, sobre una silla No está fácil más Si no está bien estable más Si se resbala, no es fácil Creo que eso tiene mucho mérito Y lo supiste resolver bien Muchas felicidades a los dos Gracias, Charly Fran Merrick Bueno, para mí, Melanie Estás maravillosa en todo lo que haces Y creo que también deberías de explorar más El tema lírico Además, esta es una de mis canciones favoritas Pink es, bueno, para mí mi máximo Y creo que te veías muy bien en este tipo de música Haciendo este tipo de pasos Yo lo exploraría mucho más Tu técnica también O sea, estoy de acuerdo Hubo una pequeña inconsistencia Pero también es que no es fácil Tuvieron muy poquito tiempo de ensayo de ayer para hoy Entonces, para mí Está bastante bien ¿En qué estabas pensando, Joss? Yo quiero saber ¿En qué pensabas durante todo el baile? Porque es la primera vez que te veo con una actitud Sería él metido en el personaje ¿En qué pensabas? La experiencia de todas mis relaciones que troné Hasta encontrar el amor de mi vida No, pues sí se notó Sí se notó Mira, yo rescato de ti Obviamente no vi técnica en ti Pero sí rescato la actitud Estabas todo el tiempo metido en la actitud Y eso es muy importante en un bailarín Me gustó el vestuario Y tú muy bien, Nena Gracias, Fran ¿Y tuviste muchas novias? Mi search Este corazón es de condominio Imagínate nada más Ricardo Mi querido search ¿No querías hablar tú primero, Gary? Gary, por favor Sí, claro Si querías hablar tú primero, vas Es que, como dice Fran, también es una canción muy hermosa Y me costaba mucho ver también a Joss con su actitud Bueno, no, primero con el maquillaje de payaso También es muy difícil verte en esta canción Porque es una canción que expresa mucho Aparte es un género contemporáneo que es muy difícil Y sí, definitivamente en técnica cero, cero, cero Pero creo que la actitud Híjole, fue mucho, mucho Cero, cero, cero Siempre digo que hay que explotar también las fortalezas Me hubiese gustado también Como era contemporáneo Y era muy del corazón y del alma No sé Que Melanie viniera corriendo Y se saltara y tú la agarraras O que Melanie se subiera a la mesa Y tú la cacharas así Creo que hubiese sido tanto no técnico Pero más de pasión, ¿sabe? Me hubiese gustado Más expresivo Lo intentamos, se subió aquí, se lanzó Pero parecía lucha libre Entonces dijimos, no, mejor no, mejor no Lo paramos Y creo que Melanie Definitivamente tienes que explorar más este género O sea, bailas muy, muy, muy bien Y creo que te podrías sorprender muchísimo Si le llegas a meter un poquito más al ballet Al lírico, al jazz Creo que podría ser una gran bailarina, la verdad Gracias, querido Gary Y Ricardo Melanie, hermosa, eres muy artista Eres muy artista Lo tienes en la cara Lo tienes en los brazos Lo tienes en los detalles, princesa hermosa Muchas gracias Amigo adorado Vamos a decir las cosas como son Le has metido mucho corazón Te comprometiste este día Y te voy a decir una cosa Lo que hiciste Lo hiciste muy bien, querido José Pero el grado de dificultad de lo que hiciste Es muy pequeñito Es muy pequeñito Entonces ya veremos cómo va en el tema de calificaciones Pero sí te quiero decir y lo digo con el corazón Lo que hiciste lo hiciste muy bien, payecito dorado Ahí está la crítica Mi lado Ay, qué emoción, Melanie Es espectacular Vénganse para acá Porque justo lo que ustedes no se dan cuenta Es todo lo que pasa en los ensayos Todo lo que sucede Tuvieron muy poco tiempo para ensayar Melanie, quiero que les cuentes a todos Que te volaste la uña Te volaste la uña Ve por favor, enséñales En pleno ensayo me contó tu mamá Sí, cuando estábamos haciendo el final Que hacíamos con las manos en la mesa Cuando él me iba a agarrar la mano Pues a mí me gusta tener las uñas largas Entonces cuando me iba a agarrar la mano Me dobló la uña y me la levanto O sea, yo nunca había visto un dedo sin uña Cuando te digo todo Y con todo y dolor aquí presentándose Dándolo todo, dejando hasta la uña Vamos a las calificaciones del jurado Maestro Charlie D Híjole, yo me voy a ir por un seis otra vez En esta ocasión Les digo, anda trayendo puro seis el maestro Pero esa sonrisa, ¿dónde está? ¿No te gustó? Pues creo que podría ser por lo menos un siete Un ocho, porque creo que lo hicimos muy bien Vamos a escucharte, Fran Yo les voy a dar seis a ella Ricardo Pues yo te voy a hacer caso Y te voy a dar un siete, princesa Muchas gracias Gracias, Rich Y cerramos con Gary Es que tengo que ser un poco también coherente Dios mío He dado siete a la que me ha parecido mejor Y estuvo un pelito más arriba Sí, estuvo un pelito más abajo Así es que un seis también Seis, seis, un siete Pero esto no acaba aquí Espérense, espérense Todavía falta otra ¿Qué pasa? Siento que es mi boleta de la secundaria Neta, de verdad Pero está bien Ahora, yo quiero que te quede claro algo, Melanie No eres tú Es Jos No eres tú Tienes un total de 25 puntos Por favor, toda la gente que está en casa Voten por esta pareja Lo hace espectacular Estuvimos leyendo sus mensajes a través del hashtag Expulsión Quiero bailar Todavía pueden votar Todavía pueden dejar a esta pareja en esta competencia Ahora, acompáñenme Porque en su segunda nominación Esta pareja que les voy a presentar Parece no rendirse Y pondrá su 100% Para conquistar la tabla de calificaciones Y seguir dando batalla Estamos hablando de Adianez y Santiago Hernández Santiago Hernández y Adianez Cuando me nominaron A lo mejor sí me bajoní Pero no tengo que estar así Tengo que estar con toda la actitud Para poder regresar Sé que aunque me encanta Porque es un niño súper positivo como yo Y siempre trata de tener una energía muy linda Y decir, bueno, no pasa nada Creo que nos entendemos muy bien en eso Pues también sé que adentro de él Sí debe de estar como este pedacito de Ay, no, no quería estar en sentencia Y la verdad es que muchísimas veces Los votos ni siquiera dependen mucho De cómo bailamos o cómo no O sea, puede ser que unos hayan bailado mejor que otros Y tengan una calificación más baja Por el ojo de los jueces Vamos a disfrutar el momento Y ya que digan los jueces Lo que quieran decir siempre No es un ritmo que él ya hubiese bailado Que él tenga dominado Pero el ritmo lo tiene El sabor lo tiene Entonces es cuestión de practicar No sé cómo vamos a lograr en pareja Tener las vueltas Pero las vamos a lograr Tengo muchísima fe en nosotros Siempre la he tenido Tengo mucha fe en la manera en la que baila Santi Y estas dobles vueltas no me salen bien Sé que para Santi está siendo un gran reto Entonces estoy tratando de darle también Como toda mi seguridad y toda mi confianza Está difícil un poco para mí Pero yo creo que ahorita practicándola con mi mamá Puede que salga ¿Tu mamá baila salsa, Santi? Sí, le encanta Ay, qué bueno Mi marido no baila salsa ¿Con quién voy a practicar yo? Yo quiero quedarme porque es el sueño de Santi Y quiero ayudar a Santi a que llegue lo más lejos posible Más que nada me divierto bailando Aunque no ganemos Me voy a sentir feliz porque estuve baile y baile Santiago y Adianés Hernández bailan Lluvia de El Santiago No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia, lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Ahí está La lluvia llegó al foro de Quiero Bailar Para que vean todo el aguacerazo Que está cayendo en este momento Aquí en el foro Ahí está Quería Adi, ¿cómo estás? Bien, pues mojada Un poco mojada De tanta lluvia ¿Sandy? Sí, mojados de tanta lluvia Increíble Me divertí muchísimo Bueno, vamos a escuchar la crítica Pónganse de este lado Iniciamos con Fran Qué bonito lo de la lluvia Oigan Eso está maravilloso Qué bonito Ariana, esta vez preciosa Este, me gusta Me gusta que no estén de acuerdo Con nosotros Eso también me gusta Porque entonces Ahí ustedes agarran power Para hacer las coreografías Mi querido Santi Te falta como conectar más con nadie En el sentido de actitud No solo es el baile Sino es la actitud Con la que se presentan Aquí en el escenario Entonces siento que ahí Como que me están quedando A deber un poquito de fuerza Como de pareja Que otras parejas Ya lograron como compenetrarse Y tener Y eso es lo que siento Que les está faltando Gracias Fran Ricardo Mi querido Santi Déjame contarte algo hermano Eres un campeonazo Bailas padrísimo Toda esta gente que estamos aquí Venimos a verlos a ustedes Venimos a apoyarlos a ustedes Y aplaudirlos a ustedes Entonces no te quiero volver A ver nervioso Porque entras un poquito nervioso Te estuve echando porras Porque te había preocupado Y al principio No das todo este talento Que si tienes Y eso hace que la coreografía Al principio Pues no esté bien balanceada Adi tú muy bien al principio Pero creo que después Bajaste un poquito tu energía Justo para compensar esto Lo hacen muy bien Entran con la energía Con la que terminaron Gary La verdad que Bueno esta es una canción También que es Como muy Muy emblemática ¿No? Y la salsa Obviamente que siempre Son los Que lo que decíamos También con William La vez pasada Que meter A veces meter Los pasos básicos De la salsa Te puede ayudar Porque te puedes No sé Exacto Soltar O verte mucho mejor Definitivamente Creo que Santiago Todavía hay algo ahí Que no Que no termina De compenetrar Con Adi Creo que Adi Lo hiciste espectacular Creo que es tú De tus géneros Que te va mucho mejor A ti Lo que es cumbia Salsa Bachata Creo Siento que tienes Ese sabor ahí Pero si hay que Trabajar muchísimo Muchísimo más Creo que también La coreografía No También es que Era muy lenta También esta salsa No era No era una salsa Rápida Donde les podía Dar más Transiciones Pero bueno La verdad que también Me gustó Me gustó Los prox Y te ves Espectacular También Te escuchamos ahora Maestro Charlie D Yo no sé Qué está sucediendo Con esta pareja Y hace ratito Yo platicé Con ellos Que es un reto Muy grande Cuando el montaje Es lento ¿Por qué? A menor movimiento Mayor proyección A mayor A mayor movimiento Menor proyección Porque el tiempo Me lo está Exigiendo Cuando es muy lento Entonces yo necesito Llenar ese espacio Porque son demasiado lentos Los pasos muy alargados Entonces mi energía Tiene que ser mayor Y eso es lo que No estoy viendo aquí Con esta pareja Y se los platiqué hace rato Una cosa es La fuerza interpretativa Que yo tengo que ver Pero para llegar A ese extremo es Primero es ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo lo voy a expresar? Y luego mi cuerpo ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Y cómo lo voy a proyectar? Y en esa transmisión De energía Se nos está yendo No sé qué es lo que pasa Ahora Tú bailas muy bien No sé qué es lo que te sucede De repente te veo corto En los movimientos Corto en la energía Y a ella Se ve espectacular Tienes un cuerpo muy bonito Tienes una cara muy hermosa Y entonces lo que uno pasa Cuando ve eso Dice ¿Qué me va a dar ella? Aparte de la belleza ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a proyectar? Yo quiero sentirme chinito Y no está sucediendo Entonces En ese En ese Decir de tantas Especificaciones ¿Qué vamos a hacer? Entonces no está fácil Es complicado Entonces ojalá lo podamos resolver Ojalá no se vaya Porque quisiera ver Que lo hicieran Más veces Más ocasiones Lo siento mucho Bueno Felicidades a los dos Gracias maestro Charlie D Milao Vienen las calificaciones Pero recordar Que estamos a punto De conocer A dos parejas Que van a ir A duelo de eliminación Así es Archie Ustedes en casa Tienen justo Ahí el código QR Que está apareciendo En pantalla Ese código QR ¿Qué es? Es la oportunidad Que ustedes le pueden dar A todas las parejas Que bailaron Que están defendiendo Este lugar Para que justo Voten por ellos Y le den buenas calificaciones Como pudimos ver Las calificaciones En este viernes Fueron generalmente Bajas para todos A Dienes Pero el público Los puede salvar Ahí estamos viendo Cómo lo hicieron Ahora A mi gusto Me pareció tremendo Lo hicieron muy bien Estuvo lindo ¿No? Estuvo lindo Aparte la canción No da como que Para que hagan Esas cosas tan extrañas Ni cargadas No, exacto Pues es que O sea Yo no quiero Obviamente Ni justificar Porque ya el otro día Me dijeron Que me estaba justificando Este Nosotros pasamos A disfrutar Y a lo mejor Si nos falta Conectar más No sé No sé Cómo hacerlo Tenemos que practicar Más en eso No sé Yo reconozco Mucho a esta mujer Porque esta es mamá Está con sus hijos Atiende su casa Tiene que conectar Con los hijos Tiene que estar al pendiente Te comprometiste Este sueño De Anés Y es algo que Tienes todo mi respeto ¿Ya estás listo Para las calificaciones? Ya, listo Listo Vamos a las calificaciones Fran Merik Quiero ver Mucho más De esta pareja Quiero ver Más compenetración Entre ustedes Más energía Hoy les voy a dar Un seis Seis Ha sido el viernes De los seis Mi Rich ¿Qué calificación Les darás? Ha sido el viernes De los seis Y yo que no había Dado un seis Lo voy a dar Ahorita Mi Laura Diles Sácalo No te lo guardes Gary Te voy a decir Por qué te doy El seis Champion Y Adi Han dado Me parece Destellos De brillantez O sea Así de bonito Han bailado en momentos Pero han sido destellos No los han conectado Ese es mi humilde Punto de vista Y se los doy Con todo cariño Gracias mi Rich Gary Y ojalá que esta Pareja Siga en esta competencia Porque siento que Tiene tanto que dar Mucho Me voy a ir por un seis También Perfecto Y voy a adivinar La calificación De Charlie D ¿Qué? Lauri Vidente Dígate que No puedo irme Más de lo que he dado Ahorita Porque ha habido parejas Que me ha gustado más La actitud La energía Que es lo que creo yo Que puede estar pasando Algo tenemos que hacer Con esta pareja Porque me parece Que tiene potencial Porque tienen todo Para hacerla Pero no puedo subir Más mi calificación Yo creo que les voy a dar Un cinco en esta ocasión Entonces no adiviné Compañeros Yo pensé que iba a ser Un seis Me sorprendió El maestro Ahí estamos viendo A Anés Bailaron muy bien El maestro Charlie Es muy duro Con sus comentarios Son algunos de los mensajes Que nos están mandando Con el hashtag Expulsión Quiero bailar Ahora pongámonos serios Tienen 23 puntos El público toma La última palabra En este momento Y cualquier cosa puede pasar Los vimos bailar Pero Hay que ponernos serios En el tema Que es viernes de eliminación Todos ellos ya se presentaron Search Pero una pareja Una pareja Tendrá que salir Milao Vente para acá Por favor En este momento Y como ya lo adelantamos Vamos a conocer A las dos parejas Que obtuvieron Las calificaciones Más bajas Mismos que tendrán Que enfrentarse Como lo explicamos Al inicio En un duelo De freestyle Pero No solamente eso También Vamos a decir Antes Parejas Que no van a llegar ahí Es decir Que se van a salvar Milao Vente por acá Ay mi ser Está muy nerviosa Sarita ¿Estás nerviosa tú? Sí Sí Demasiado Estoy lista Estoy lista Dice Javi Imagínate nosotros Exacto Definitivamente Muy bien Salvamos a la primera pareja Milao Es momento ya Es momento Díganme en cabina Si empezamos a salvar O quieren ver La gráfica primero Vamos a salvar ya A la primera pareja Me están entregando En este momento El sobre Para poder decir En este sobre Search Están las parejas Que se van a salvar Y las parejas Que también Tendrán que Disputarse Su permanencia En la competencia Muy bien Lo abro Y tú lo lees Ay porque siempre Me toca esa parte Tan difícil Les vamos a pedir A las parejas Que vamos a salvar Que den un paso Al frente Cuando escuchen Su nombre Primer pareja salvada Javier Y Regina Es la primer pareja salvada La primer pareja Que abrió la pista Sí dice ahorita Sí dice ahorita Me debes cinco pesos Habían hecho una apuesta Gracias Javi Gracias 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 Felicidades Continúan en la competencia Siguiente pareja Está una que será salvada Tercera pareja Que se salva Son Jos Y Marani Festejan Festejan A ver Saori 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 Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor A ver Saori Chiquita hermosa Chiquita hermosa Eres Eres tremenda Eres tremenda Eres buenísima El público Te está apoyando Todos te están apoyando A ver Dame tu manita Veme por favor A los ojos Eres una gran bailarina Lo sabes Lo traes en la sangre Lo tienes en tu corazón Lo dice tu cara No te pongas nervioso En este momento Porque es el momento De demostrar Todo lo que has aprendido En este tiempo La gente te quiere mucho Es una competencia Muy difícil Pero ustedes dos Son unos grandes Y están preparados Para hacerla A continuación Van a tener que bailar Primero ustedes Después sus parejas Y después regresarán La decisión será tomada También a base Al público Así que conquisten Conquisten esa pantalla Y recuerden Este sueño No acabo aquí Este es el reality Quiero bailar Si su sueño Es irse a Broadway Y irse al mundo entero A bailar Se va a cumplir Saori ¿Estás más tranquila? Sí Prométeme que vas a darlo todo Es freestyle Te vas a divertir Vas a sacar la niurca ¿Sí? Dile a tu mami Que te grita en este momento La niurca ¿Dónde está la mamá? Necesitamos la niurca ¡La niurca! Bueno, pero es un duelo También está Santiago Miquel Alago Así es Por eso justo les decía A los dos Mi search Que es momento De que pongan en práctica Todo lo que han aprendido En sus academias de baile Que los dos son Grandes bailarines Que lo traen en la sangre Lo han demostrado Y aquí Nada se define mi search Vamos a ver La gráfica Ya con las calificaciones Que ha otorgado el público Voy a leerlas todas Pero en rojo Están las parejas sentenciadas Javi y Regina Les dieron un 9 Llegaron a 38 Martín y Saori Les dieron un 8 Llegaron a 33 puntos Erika y Elías 8 Y sumaron 36 José y Melanie Con un 9 Lograron 34 puntos Y ahí está A Dianez Y Santiago Hernández 23 más 8 Y sumaron 31 Ahí están en rojo Ahora mi search Nos podría recordar Cuál es la dinámica En este viernes de eliminación Así es Pongan mucha atención Ya lo vivieron ustedes La semana anterior Al menos Los que no estaban sentenciados Lo vieron en la televisión También ustedes Los niños Se enfrentan Entre ellos Lo dijo bien Laura Hace rato De igual manera Los adultos Los homosos Lo harán Cara a cara Primero Se va a escuchar Una canción La cual Tendrán que bailar En freestyle El primer participante Bailará durante 30 segundos Después Sonará una alerta Pongan mucha atención Porque en ese momento El otro participante Bailará Los mismos 30 segundos De nuevo Sonará la alerta Y esa será la indicación Para que por 30 segundos más Bailen al mismo tiempo Cara a cara Frente a frente Tanto los niños Como los adultos Estoy aquí con ellos Ambos Están temblando Cuídame tantito El micrófono Los famosos también Pero cada quien Arreglese A mí los niños Son los que Me dan Entonces Agarrémonos las manos Sacúdense Y griten fuerte Para que saquen ese estrés ¿Están listos? Una, dos, tres Vamos a acudirnos No te escuché gritar Sácalo Uno, dos, tres Bueno En este momento Algo muy importante Ahí está el QR Cerramos votaciones Para las Todas las parejas anteriores En este momento Se abren Las votaciones Para el reto De freestyle Usted tiene que votar Para salvar O condenar A su pareja favorita O a la que no quiere ver aquí Atención jueces Los jueces Calificarán después De cada presentación Pero quienes tendrán La última palabra Será nuestro público Está el código QR Como lo dijo Sergio Pues no hay que esperar más Mi search Los chicos Santiago Sorry De este lado Nosotros Recuerden que nosotros Como conductores Vamos a decir Quién comienza Y después serán Los adultos Mi lado Espérame Deja que se Se coloque bien Sao Se va a quitar los zapatos Se está quitando los zapatos Decidió hacerlo Sin zapatos Vente Sao De este lado Comenzará Santiago Así es que Sao Acuérdate que en la alarma Entras tú ¿Vale? Le deja la pista Santiago Santiago comienza Este duelo De freestyle Buscando Su lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hicieron muy bien Saori está con Martín Está Está Literal Misage Con mucho Bajo mucho estrés Está muy emocionada Estás llorando de nuevo Saori Ánimo Ánimo Ya pasó la presión Ya hiciste tu mejor papel Igual tú Santi Los dos Lo hicieron muy bien Los dos Hicieron espectacular Vemos a Ricardo que se paró justo, justo aplaudiendo. Venga, chicos, ¿qué tal? Les voy a pedir a Saori, ven, chiquita, yo estoy contigo. Ven, Santi. Yo aquí estoy contigo. Santi también está aquí con Serge. Entendemos lo que es la presión de esta situación, mi Serge. Los admiramos. Ya pasó la presión. Vamos a la calificación de los jurados. Ricardo. Desempeño a máxima presión. Los dos tienen 10, muchachos. Bravo, bravo, lo hicieron perfecto. Muy bien. Eso lo pone muy difícil, Serge, porque el público tiene la última palabra y la votación está abierta. El público va a decidir quién se queda. Fran. Dios mío, es que los dos me parecen fantásticos, Santiago. Vi algo que nunca vi en ninguna de tus presentaciones. O sea, lo hiciste por primera vez, te vi brillar y te vi darlo todo con una energía impresionante. Saori, eres maravillosa, maravillosa. A los dos les voy a dar 10. Eso. Querido Charlie D, ya está la calificación. Ricardo nos dijo que todos se pusieron de acuerdo. Todos pusimos de acuerdo, tienen 10. Todos se pusieron de acuerdo, ya tienen 10. Por parte del jurado es 10. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora exactamente las mismas reglas para Adianés y para Martín Farfán. 30 segundos cada quien y después juntos. Vamos a decir, Adianés, comenzarás tú. Cuando suene la música. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Sarita! ¿Cómo viste esto, Sarita? ¡No, no! A mí no me metan en estas cosas. ¡Sarita, ¿a poco tú también estabas nerviosa? ¡Ay, sí! ¡Qué horror! ¡Ay, qué horror! Vamos a comenzar, pero quédate aquí conmigo. Vamos a comenzar con las calificaciones del jurado. Empezamos contigo, Maestro Charly. Te divertiste, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, esto es lo que yo hablaba acerca de Santiago y a Dianez. Exacto. O sea, se ve que disfrutan, que no lo están pensando, que los guía la música, ¿sabes? Y eso es la interpretación y eso es la fuerza con la que están bailando. Eso es lo bien y muy bonito los dos. ¿Qué calificación le das a los famosos a Dianez? Yo creo que a ella en esta ocasión le daría un 7 definitivamente por su buen desempeño y a él le daría un 8. ¡Uh! ¡Ah, Martín, un 8! ¡Ah, caray! O sea, ni yo me la creo. ¡Fran! ¡Híjole! ¡Adi, esa es Adi que me gusta, Chihuahua! ¡Me encantó, me encantó todo ese punch que le metiste! Además, te ves tan bonita. Para mí, los dos tienen un 8. Los dos tienen un 8. Los dos, 8. ¡Gari Centeno! ¡Ay, estuvo cardíaco, la verdad! Pero cuando se fue al suelo, la Adi creo que me ganó. Así es que voy un puntito arriba. Un 8 a Adi y un 7 a mi querido Farfán. ¡Muy bien! Entonces, si las cuentas no fallan, hasta este momento van empatados. Faltando la calificación de Ricardo y faltando la calificación del público. ¡Qué miedo! Pero Ricardo, tienes la última palabra. ¡Uh! 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 ¡No quiero estar en tu lugar jamás! ¡No quiero! ¡No quiero! Adianés, mis ojos me dicen que tú le ganaste a Farfán, pero mi corazón, porque sé lo que le ha costado a Farfán, me dice que él te ganó a ti. Por eso, les voy a poner un 9 a los dos. Empatados. Ya están empatados. Nos hacen de emoción y como quiera los empataron. Empatados los niños, empatados los adultos. Entonces, el público tiene la última palabra, está el código QR. En unos instantes cerraremos votaciones. Métanse, métanse su celular, acérquenlo a la pantalla. Automáticamente va a aparecer la votación. Para ustedes, ¿quién tiene que quedarse en este reality? Quiero bailar. Así es. Creo que es lo más complicado lo tienen ustedes. Y en este momento tengo un aviso de la producción. Me lo están avisando en este momento. Hubo un error técnico en la app. Hubo un error técnico en la aplicación. Por lo mismo, no se ha podido votar por los participantes. Entonces... Hagan un paso hacia el frente, por favor. Si guardo un poco silencio es porque estoy escuchando las indicaciones. De nuevo, la app ha fallado. Un problema técnico que no nos había ocurrido. Estamos totalmente en vivo. Yo también me quedé un poco pasmada. Pero, entonces, jurados muy atentos. Maestro Charly D, Fran, Ricardo, Gary. Debido a esto, está en sus manos decidir... ¿Qué pareja permanece y qué permaneja, obviamente, se va. Estamos de regreso aquí en Quiero Bailar. Ha sido un viernes de eliminación inesperado. Sí. Pasó de todo. Nos fuimos a un corte comercial avisándoles a ustedes que habíamos tenido un problema a través de la aplicación en donde no se había podido votar por las parejas que se habían enfrentado. Esto ya se restableció. Les dijimos al jurado que estaría en sus manos la elección de quién se caería en Quiero Bailar. Pero ya restablecimos el sistema porque necesitamos que ustedes voten en casa. Ustedes han visto este progreso. Ustedes tienen que tomar la última palabra. El código QR que ahí está, está activo en este momento. Para que agarren su celular, se acerquen frente a la pantalla y puedan votar. ¿Qué pareja quieren que se queden en Quiero Bailar? A Dianés y Santiago o Martín Farfán y Saori. La votación está abierta, Serge. Vamos a dar un tiempo justo para que ustedes voten. Y antes, antes de que demos el resultado, tenemos un anuncio importante. Porque bien lo platicamos ayer, lo platicamos al inicio de Quiero Bailar. Cristal Silva ya tiene un diagnóstico, una opinión médica respecto a qué le sucedió en su rodilla. Y también nos acompaña nuestro querido Cané. Cané, ¿cómo estás? Pues estoy muy preocupado y ansioso. Ansioso, perdón. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar a Cris. Me parece que ya la tenemos, Lau. Amiga, ¿cómo estás, querida Cris? ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo a todos allá en el foro. La verdad es que me da mucha tristeza no estar por allá trabajando. Saben lo desesperada que soy y me siento muy ansiosa de estar inmóvil. Estoy aquí sin hacer mucho. Pero sí, bien lo comentaste, mi search. Al día de ayer recibí el resultado de la resonancia y la verdad es que sí estaba un poco preocupada cuando leí la lista de todo lo que salió. Yo no soy médico, no soy especialista y antes de que a lo mejor alguien me diera el diagnóstico, porque tengo que esperar unos cuantos días a que el ortopedista me interprete este estudio. Yo me adelanté un poquito con un fisioterapeuta que todos conocemos en TV Azteca y es Dani Saucedo, un gran fisio que la verdad le tengo mucha confianza y sé que es experto también en el tema. Le mandé mis estudios y le dije, amigo, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo ves el problema? Me dijo que sí hay una fractura de menisco, que sí hay lesión, que probablemente sí me comenten que ya en el hospital ya el ortopedista me diga que sí voy a requerir una cirugía y no sé exactamente cuándo se tenga que realizar. Obviamente esto es como una posibilidad, simplemente es como un diagnóstico previo al que me puede dar ya el especialista y que me diga exactamente si requiero la cirugía y cuándo. Que también ya estoy un poco más tranquila porque me explicó cómo se hace y que la recuperación es mucho más rápida de lo que yo esperaba. Entonces ya estoy más tranquila, pero pues sí algo ansiosa de saber si es cirugía. Querida Cris, nos quedamos, entiendo que te hayas querido adelantar justo con un especialista que conocemos todos, que sabemos que es excelente, Sergio, para poder tener un poco de certeza. Cristal, ¿estás confirmando entonces que vas a someterte a una cirugía probablemente? Sí, estoy confirmando que tengo una lesión más grave de lo que yo esperaba, por esas razones que tengo el dolor y no puedo mover la pierna, no puedo hacer ninguna actividad física que haga que esto se empeore. Evidentemente no puedo entrenar y por obvias razones no puedo bailar, que eso hace que me ponga mucho más triste de lo que ya estaba. Querida Cristal, está con nosotros Canek, lo estás viendo tú en la pantalla. Mi carne. Esto quiere decir, obviamente, que al tener una fractura del menisco, que a la posibilidad de operarte, aunque sea una operación más sencilla que a lo mejor podría ser de un ligamento, tendrías que hacer una pausa en la competencia de Quiero Bailar. Así es, mi search, Canek. La verdad es que me duele mucho darte esta noticia, sobre todo a la distancia. Me hubiera encantado verte y abrazarte y decirte que no estás solo, mi amor, que no te vamos a dejar solo en la competencia. Créeme que yo ansío demasiado bailar contigo, pero es algo que ya no puedo hacer porque pongo en riesgo mi salud. Y evidentemente me preocupa demasiado el saber cómo vas a estar tú. Yo lo único que quiero es que tú te pongas con la mente en blanco y comienzas de cero, siendo el Canek que conozco optimista y con esa luz que, como te lo dije ayer, brillas con luz propia para seguir adelante. Yo no sé qué decisión va a tomar la producción, pero sí sé que no vas a estar solo. Y sé también que toda la gente que nos apoyaba, la gente que me sigue, te va a estar apoyando. Ahí vamos a estar contigo. Me confirman, Cristal, Canek, que a partir de este momento, después de esta noticia que nos acaba de dar Cristal, la producción de Venga la Alegría se pondrá a trabajar para conseguirte una pareja para que tú continúes con nosotros aquí en Quiero Bailar. ¿Qué opinas, querido Canek? Pues estoy muy triste porque la verdad quería llegar a la final contigo y si es posible lo vamos a hacer. pero tú recupérate y por mí no te preocupes. Ay, mi amor, mira, la verdad es que yo tengo la ilusión de que me recupere más rápido de lo que debería ser tal vez, porque me han comentado que tal vez sigo las terapias, si es que hay una cirugía por medio y continúo en recuperación. En un mes yo estoy bien y si la competencia sigue yo regreso contigo a la final, Canek, a ganar, quiero bailar. Créeme que voy a poner todo de mi parte, como bien lo dijo Sergio ayer, un jalón de orejas que necesitaba para poder mejorarme lo antes posible. Y yo quiero estar contigo en la final y voy a hacer todo lo posible y pedirle a Diosito de que así sea, créeme. Sí, mejorate mucho, por favor. Claro, mi niño, te mando un abrazo. Apoyándote desde el momento que te lastimaste, Cristal, hiciste un click inmediato, una química espectacular. Amiga, sabemos lo fuerte que eres, sabemos lo que te puede esto porque tú quieres ganar esta competencia. Tienes que tomar una pausa, querida Cris. Me da mucho coraje, mucho coraje porque yo no sé si son lecciones de vida o qué, o no sé, no sé qué pasa. A veces que digo, ay Dios mío, ¿ya? Estamos de regreso aquí en Quiero Bailar. Ha sido un viernes de muchas emociones, un viernes de mucha presión. Mi chiquitito, estás llorando, estás triste por la noticia que acabas de recibir. Sí, estoy muy triste porque mi pareja era la que me hacía lucir mucho, aunque yo también la hacía bailar, pues ella me apoyó. Y espero se mejore muy pronto para poder seguir en esa competencia. Eres un caballero, eres un gran niño. Y a los grandes niños les va a traer cosas, la vida, maravillosas. No solamente aquí en el baile, no solamente en esta competencia, en la vida. Porque lo que tú tienes, este corazón y esta forma de expresar, es lo más importante de cualquier persona. Gracias por tus palabras y por darnos esta lección de vida a todos los que estamos aquí. Desde el corazón de Venga la Alegría te abrazamos, pero también nos comprometemos a buscarte una pareja que baile lo mejor posible. Para que tú puedas seguir brillando. Así que a sonreír, porque esto va a continuar, ¿vale? Tu sueño va a continuar, querido Kaneki, estoy segura que todos los fans de Cristal, que son muchísimos, estarán apoyándote en esta competencia. Y lo más bonito es haberse conocido y ella también estará muy al pendiente de ti. ¿Qué le quieres decir, Sarita? Se va a recuperar, no te preocupes. Y aún así, o sea, tú apóyala y tú demuéstrale todo tu apoyo en ella. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, mi querido Serge. En este momento, después de lo que sucedió, ya lo explicamos, abrimos las votaciones, platicamos con Cristal Silva, pero desde ahora se cierran las votaciones. Desaparece el código QR. Ustedes tuvieron la oportunidad, tuvieron algunos minutos para poder votar por estas dos parejas que se enfrentaron en un duelo de freestyle. El jurado les dio calificación, que están empatados. De acuerdo. A los niños les dieron un 10, a ambos. Después empezaron a jugar un poco con las calificaciones, logrando un empate. Les pedimos a ustedes en casa que tomaran la decisión. ¿Qué pareja se tiene que caer en Quiero Bailar? ¿Qué pareja ganó su corazón? ¿Qué pareja tiene su apoyo? Lamentablemente, tenemos que despedir a una pareja este viernes. Así es la competencia, por más que me duele y por más que nos duela, Serge. Así es. Querido Martín, Sao, pasen un poco al frente. También mi querida Adi y Santiago, al frente, por favor. Gracias, de verdad, ambos son compañeros de toda la vida. Los hemos visto cómo se han desarrollado aquí, pero nuestra relación laboral, nuestra relación de amistad, tiene muchos años. Mi mayor reconocimiento, querida Dianés. Lo que te dijo hace unos minutos, Laura, aparte de lo grande que eres como actriz, como conductora, toda la organización que has hecho en tu casa para estar aquí, siempre, siempre va a ser agradecida por nosotros. Martín Farfán, de igual manera, no has dejado de trabajar para venga la alegría. Te has comprometido en esto que, como lo dijimos desde el primer día, te saca de tu zona de confort, pero nos ha mostrado a otro Martín que es igual de amoroso y que es igual de entrañable. Gracias, de verdad. Si alguno de ustedes se va, nos dejan un gran sabor de boca. Querido Santiago, te vimos darlo todo en la pista de baile, como te conectaste con a Dianés, con su familia también. Lo hiciste muy bien en este duelo final. Sacaste ese Santi que tú querías sacar y no sabías cómo y conquistaste al jurado. Gracias, gracias, querido Santi. Saori, mi urca tienes, vive a ti. Tienes todo el ritmo, tienes toda la pasión por el baile, querida Saori. Gracias también por tus risas y por contagiarnos de ese son que solamente tú tienes. Ambas parejas, gracias por haberse sumado a esta competencia. Así es, tenemos ya la decisión. En solo los minutos que abrió la app, las votaciones, más de dos millones de votos para Quiero Bailar. La diferencia, hay que decirlo, ya lo platicaste muy bien, Lau, estaban empatados y no puedo haber estado más reñido porque la diferencia es solamente de un punto. Ahí los estamos viendo a ellos. Es momento de que nosotros les digamos a ustedes como público y a estas dos parejas que son tremendas, que son gigantes. ¿Qué pareja se queda en la competencia y qué pareja tiene que decir adiós? El camino lamentablemente ha terminado y les vamos a dar un fuerte aplauso porque se lo merecen. Despedimos de Quiero Bailar. Despedimos de Quiero Bailar a... A Dianés y Santiago. Sus compañeros llegan a abrazarlos. Es una familia que se ha formado aquí en Quiero Bailar. El sueño no termina, Serge. Esto apenas inicia. Así es. Y como fue la semana anterior, es muy doloroso para nosotros como producción porque no solamente somos conductores o gente que se dedica al entretenimiento, somos papás y es muy doloroso ver que se vaya un chico. Ay, sí, mi Serge. A mí me puede muchísimo y de repente se nos olvida la parte de conductores. Las competencias, lo duras que son las competencias. Santi, formaste una familia hermosa. Ahí está. Ahí está su mami. Su mami apoyándolo. Mis respetos, nuestro compromiso con a Dianés. Que dejó todo, Serge. Así es. Nunca, nunca se quejaron. Siempre con actitud. Horarios complicados para estar aquí. El tema de la escuela. La mami que se levanta y tiene que traerlo y llevarlo. Todo eso es aplaudible. Y me quería decir, gracias, gracias, de verdad. Estás llorándonos. Ay, no, es que les prometemos que es imposible no llorar. A Dianés, felicidades por este compromiso. Muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad es que lo abrazaba y estábamos contagiándonos los dos de la misma energía. Estoy muy orgullosa. Santi, lo hiciste muy bien. Te lo dije. No importa hasta dónde llegáramos. Creo que demostraste en esta pista lo grande que eres. Eres un gran bailarín. Yo sé que este último reto fue muy difícil porque para ti era como una prueba muy grande. El que tú sentías que no sabías bailar salsa. ¿Te digo algo? Sí sabes bailar salsa. Sí sabes bailar. Puedes bailar lo que te pongas. Porque tienes muchísimo ritmo, tienes actitud, tienes fuerza y vas a llegar muy lejos. Así que ya le demostraste a toda la gente y ánimo. Te quiero mucho, mucho, mucho. A Dianés y Santiago, eliminados de esta competencia. Así es. Y bueno, también aplausos a todas las parejas. Han hecho un gran trabajo. Que tengan, pues, un poquito de paz los que se han quedado. Pero no tanto, porque tienen que ir a ensayar ya. Así es, porque el lunes nos volvemos a ver aquí en... ¡Quiero bailar! ¡Bravo, Santiago! ¡Ay, chiquita! ¡Bravo! Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. Mariano Sandoval tiene una seguridad. No sé en qué está fundamentada, pero es muy fuerte. Es muy fuerte, a diferencia de sus pantalones. 3 a 0, iba ganando el pueblo y ahora están 7 a 3 en contra. ¿Qué pasó? ¿Está bien eso? ¿Qué chico? ¿Cómo eres? 3. Se rompió, yo lo escuché. Yo lo escuché, se rompió. ¡Sí se rompió! 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 ¡Un día iba a pasar! Tenía que pasar. No se le vaya a robar. Tenía que pasar. Aquí tengo una imagen, ahorita en mis redes sociales están las páginas. ¿Dónde los compraste? ¡Muchísimo! ¡Ay, qué pena! Ahí te encargo mucho que quede bien, ¿ok? Ahí voy. ¿Sí? Ahí voy. Sí, que quede... ¿Todo bien? Que quede bien reforzado, por favor. ¿Ok? Sí, es que ahorita es el gran chef. Y ahorita hay que hacerlo muy bien. ¿Ok? Perdón, es que... Es que traes como... Como un pants abajo, no sé. ¿Qué? ¿Un pants? No traigo nada, no traigo ni ropa interior. ¿Veta? No traigo nada. ¿Qué? Dios mío. ¿Todo bien? Definitivamente no gano lo suficiente. ¿Todo bien, compañera? Flor Rubio es especialista en espectáculos, en llorar fácilmente y en motivar a través de la incomodidad. La coreografía estaba bien, pero no deja de ser rígida porque la estás pensando, no la estás sintiendo. ¿Qué decía la canción, Osiri? ¿Te acuerdas? ¿Qué decía? Grítale al mundo que tú eres guerrero. Dímelo, cántala. Así de, grítale al mundo que tú eres guerrero. Más fuerte, más fuerte. La vida es sangre, es sudor y fuego. Más fuerte. Grítale al mundo. ¿Cuánta, Osiris? Una, dos, tres. Grítale al mundo que tú eres guerrero. Eso. La vida es sangre, es sudor y fuego. Eso es más, grítale al mundo que tú eres guerrero. Eso es lo que queremos, gritarlo, Osiris, porque lo traes adentro. ¿Ok? ¿Saben qué? Están pensándola demasiado y no la están sintiendo, no la están sintiendo. Siris, ¿qué dice la canción? Grítale al mundo que tú eres guerrero. ¿Qué dice la canción? Dime qué dice la canción. Grítale al mundo que tú eres guerrero. No, pero... La vida es sangre. Pero grítalo, grítalo, grítale al mundo. Grítale al mundo que tú eres guerrero. Grítale más, Osiris, que se escuche. Osiris, grítale al mundo. Grítale al mundo que tú eres guerrero. ¡Mam, grítalo! Grítale al mundo. Osiris, no se escucha. Grítale al mundo que tú eres guerrero. ¡Ay, no, qué flojero, Osiris! ¿Así gritas tú? Sí, así grito. No, 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 grítale al mundo. Osiris, tú eres guerrero. Grítale. Grítale al mundo. Osiris, no te escucho. Grita, Osiris, venga. ¡Grítale, Osiris! Grítale ya, señora. Ya déjeme en paz, señora, ya. No quiero gritar, ¿eh? No me siento cómodo gritando. ¿Ok? Y si no quiero gritar, no voy a gritar. Por favor, ya déjeme en paz. Me está incomodando muchísimo. Nada más quería... Pues no, 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 nada. Perdón. ¿Por qué me forzan a gritar? Pues si no, estoy tranquilo. Qué grosero. No soy grosero, soy tranquilo. De hecho, el pobre Osiris últimamente ha recibido mucha presión de parte no solo de mujeres adultas, sino también de niñas. Yo creo que Osiris es serio y por eso como que me da miedito. Sí, sí le digo que me hable más, pero ni mi pela. Es cierto, eso es chantaje de ella para que le hable según más, pero no, no es cierto. O sea, sí le hablo bien, nada más que estamos concentrados en esto del ensayo. Sí, pues es bien serio. Le digo que me hablen y me habla. Ah, sí, 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 sí te hablo. ¿Cuándo me has hablado? ¿Cuándo me has hablado, mentiroso? Nomás llegas y ni saludas. Nomás dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás la fotografía? Y saludas. Perdón, estoy concentrado. Pero pregúntame cómo estoy, pregúntame qué onda, cómo me fue en mi día, si me dejaron tarea, no. Ni me preguntas nada. Sí, ya sé, pero... Sí, Osiris, háblale. Sí. Háblale, platica con ella, Osiris. Háblale. Platícale. Sí. Salúdala, grítale. De verdad. Grítale. Hola, amiga, ¿cómo estás? Sí. Pero grítale. Ya, ya no quiero, no quiero platicar, no soy sociable. ¿Y usted qué le importa, señora? Déjeme en paz ya. A mí tú tienes que decir todo. Ya, pues nomás bailemos y ya. Por favor. No tenemos que ser amigos a fuerza. En Quiero Bailar ha surgido una amistad muy bonita entre las parejas. Ya se conocen absolutamente todo. Y están ahí el uno para el otro en momentos especiales, como cumpleaños. Híjole. Muchas felicidades, Canek. Si no mal entendí, ¿hoy es tu cumpleaños? Cumpleaños el lunes. Cumpleaños el lunes. No lo felicité porque no sabía, me sentí bien mal. Pero hoy lo hago público. Cumpleaños el lunes y también lo festejamos hoy. Ay, qué emoción que hoy es mi cumpleaños. ¿Qué me va a regalar Cristal? ¿Una bicicleta? ¿Un balón? ¿O la mejor, nuevos zapatos para bailar? Ay, Cristal, siempre es tan buena. Creo que es mi mejor amiga. Estas son las extensiones que voy a usar, Canek. ¿Qué opinas? Están padres. Están padres, ¿verdad? Sí, están padres. ¿Es que sería padre o no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Qué padre. Sí, sí. Oye, muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. La verdad es que sí, estoy muy feliz. Sí, hombre, por bailar conmigo. Pues la mejor, básicamente. Ah, sí. Suertudote. Sí, está padre. Suertudote. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias, Cristal, gracias. Sí, soy muy suertudo. Venga. Oigan, ¿qué onda con el pastel? ¿Qué pedí? ¿Ya viene? ¿Pastel? ¿Ya viene el pastel? Pediste pastel. Eso, muy bien. Ay, sí, tengo un hambre. Tengo un hambre y siempre después de entrenarme he hecho un pastelote. Sí, hombre. Sí, como si fuera mi cumpleaños. Ok. Sí, ¿verdad? Mi cumpleaños es en diciembre, para que no se te va a olvidar. Ah, sí. O sea, una fiesta. Sí. Si se te olvida, te dejo de hablar. Sí, no se me olvida. Ok. Eso, muy bien. Ahora sí. Oye, nada más. Ahora sí. Te quería decir lo que pasa. Es que hoy es un día muy especial. Ya no hay tiempo, mijo. Ya no hay tiempo porque me tengo que ir. Sí, hombre. Y aparte, mis rodillas tienen, ya sabes, que son dos horas funcionales y después ya no. Ok. Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga a la Alegría. No se pierdan el sábado, en la noche, la Resolana News y el domingo, la Resolana, ambas después de la academia. Caray, familia, un fin de semana sin queso no es un fin de semana. Claro, aquí tenemos queso, más queso y extra queso. Juntos, presentamos... Deditos de Ultra Queso. Este rey es un de sabrosores para ustedes y su familia y comienza... ¡Así! Caray, de este lado con la estrella, con la protagonista y por supuesto, esto se trata del queso chihuahua. Un queso que funda. Vean nada más. Y lo tenemos ya, por supuesto, en estos deditos, en estos palitos. Bien cortaditos. Mejor conocidos en el mundo de la cocina, como bastones. Bastones. Y después comienza el viaje favorito de este tipo de personaje. Muy, muy de estos días, de fin de semana. Y se trata de la primera escala, que es... Harina. Después vamos a darle un chapuzón, Doñita Don, directamente en pegamento del sarrozo. ¡Huevos! Para seguir con la última... ¡Ey, tranquilos! Lo que estás haciendo, ¡qué bárbaro! ¡Qué diferente eres! Eso, papi. Porque de qué se trata la costra, este tipo de pan molido distinto. ¿De qué es? Papitas de queso. Papas de queso, exactamente. Esta va a ser la última escala antes de llegar a nuestro destino. Pero además, como somos unos loquillos del sabor y queremos que usted tenga unos deditos ultra crocantes, ¿qué vamos a hacer? Siempre el truco es volver a pasar. ¿Por qué? Volver a pasar por huevo. Doble pegamento. Doble, exactamente. Doble huevo. Y terminamos siempre con la costra, con el pan molido y en este caso con... Las papitas de queso. Oiga, pero si en casa tienen otras favoritas, ¿podrían ser otras papas? Sí. Sí, sin duda, sin duda. Pero que sean de queso. Pero que sean de queso, exactamente. También podrían ser de esas que pican muchísimo. Y importante por acá, nada más, lo último que hago antes de llevarlo a su destino es darle estos, cubrirlo perfectamente con la manito. Lo ayudamos todavía más. Artesanal. Exactamente. Porque es momento de que suba la temperatura. La temperatura. Se está encalentando. Se está encalentando para que suba, suba. Chavos, con atención, se acabó. Ahora, por favor, de este lado te voy a dejar encargado a ti, Patito. Doñita, lo que tenemos que hacer acá simplemente es tener el aceite bien caliente. Ya hay pedidos. Para doblar que se dore y quede crujiente. No más tiempo, porque si no hay quesito, ¿qué puede pasar? Se puede romper. Sí, se funda. Tiene que ser una pasada. Y después, es que no está pidiendo. ¿Quieren más queso, chavos? Sí. Porque el público no pide una sorpresa más que salsa de queso. Viene por acá la leche, directamente de la vía láctea. Viene la leche. No solo eso, sino también nos acompañan de este lado que sus rebanadas de queso americano por acá directo para que con el calor se vayan fundiendo. No solo eso, porque somos mexicanos. Chipotle. Salsa, su salsa favorita picante. Viene para acá la salsa favorita picante que tenga en casa, la agrega directo a nuestra cacerola, que se va a ir calentando poco a poco con la intención de lograr que... De lograr que nuestra... Que nuestra salsa quede perfecta. Y después lo que hago es agregué también que su maicena, o más bien fécula de maíz perfectamente diluida. ¿Lo alcanza a ver? Estoy aquí agregando, agregué previamente nuestra fécula de maíz diluida. Importante. Si no agrega la fécula, como la tengo por acá, si agrega la fécula por entero, como esto ya está caliente, ¿qué va a suceder? Se le van a hacer grumos. Entonces, como alcanzó a ver, lo agregamos diluido perfectamente. Y después de un tiempo de que se cocine perfectamente, hacemos mágena. En tres, una, dos, tres. El resultado está acá y vea nada más cómo le va a quedar a usted en casa. Así es como le va a quedar esta salsita con la presencia de la leche, el queso americano en rebanadas, la salsa picante y la fécula de maíz perfectamente diluida. Y de esta manera, familia, le presentamos el sabor de los sellos de queso. No está. Unos deditos de ultra queso. Lo de las papitas es un toque de genio. Adelantado a su tiempo. Ya saben, esta fotita siempre la rifamos. Para todos los tiburones, vean quién está aquí, nuestra querida Dalu. Qué bueno que viniste, porque nos estaban linchando la vez pasada, Dalu. ¿Cómo estás? Yo feliz de estar aquí, feliz, feliz. Las dos felices de estar aquí. Con Luna. Con Luna, ocho meses. Ocho ya, ocho meses. Y su mamá no para de trabajar. No paramos, no. Oye, una pregunta. O sea, los cantantes, para que lo sepan, utilizan el diafragma para poder cantar. Con un bebé en el vientre, ¿cómo se le hace, Rubi? Perdón. Dalu. Dalu. Porque ahí dice Rubi. Es muy difícil. Es muy difícil. El diafragma lo tienes aquí, Dalu. Sí, no, sí. De hecho, yo creo que ahorita los órganos están hasta aquí, tú sabes. Se mueve todo. Hasta acá ya están y la verdad es que creo que lo tengo bien entrenado porque no batallo al cantar. Al contrario. Se mueve mucho, ¿no? Muchísimo. Ahorita va a empezar la panza a hacerse así. No traigo un alien, traigo un bebé. No traigo un bebé. Una noticia sorpresiva en tu momento, pero estamos muy contentos por ti porque te vimos crecer justo en la academia y ahora preguntarte, ¿cómo ves a estos chavos tú? Pues, bien. Creo que... No, sí. César, cuando yo estuve en mi academia había muchísima disciplina. Ahora los vencí disciplinados. Mucha. ¿Dónde? ¿En la casa o en el escenario? En la casa y en todas partes. En todas partes. Oye, ¿piensas tú que los críticos fueron muy fuertes con ellos el domingo que fue su primer, fue su carta de presentación? Ay, bueno, ¿cómo friegas con los críticos tú? A ver, es una pregunta para Dalu, regacio. Espérame. Te moriría por estar en esa mesa. Yo lo entendí. Pero todo el tiempo estás juzgando a los críticos, Dalu. Mira, honestamente, no me gusta comparar, ¿verdad? Pero cuando fue nuestro primer concierto, Horacio, hasta donde yo sé, tuvimos muy buenas críticas. Entonces, a mí no creo que hayan sido demasiado duros. Quizás solamente tenían como muy altas las expectativas. Claro. Y los académicos para eso se están preparando, ¿no? Para llenar las expectativas de los jueces y que les den el ancho y que les guste. A ver, te lo voy a decir yo que llevo tres veces de triunfar en la academia. Es muy genial verlos llegar porque llegan verdes, 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 algunos menos, otros más. Y lo divertido y lo interesante es ver cómo se preparan. Pero hay que ser duro desde el principio. ¿Por qué? Porque la carrera es muy dura, muy dura. Dalu, yo me acuerdo de tu primera presentación, tú ya tenías una gran madera. Y te fue bien porque pues ya venías con el talento bien colocado. Por eso la academia ha dado los resultados que ha dado, ¿no? Sí, y creo que justo es eso, ¿no? Este, veo mucho talento en esta generación, pero sí les faltan tablas. Y lo bueno es que van a aprender con estos conciertos y todo. Entonces, a mí me da gusto que los exijan porque a mí me exigieron y a mí me hizo ir sacando de acá hasta más y más. La fregona que eres hoy día. Oigan, les cuento, les cuento, muchachos. Porque Rubí, ahora sí, ahora sí, Rubí, que la tienes en la mente. No, no, la tenía en el pronter y por eso me equivoqué. Bueno, está bien. A Rubí le ha costado encontrar los tonos en sus interpretaciones y ayer se paró sobre el escenario para ensayar frente al director Alexander Hacha. Escuchemos un poco de lo que sucedió porque este sábado, como le hemos venido diciendo, también ha expulsado. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Oigan, una pregunta, Dalu, cuando pasa esta situación, ¿no es un nervio extra saber que tienes ahí al director, a tus maestros, tus compañeros te están escuchando a pesar de que no hay miles de personas viéndote? Sí, está difícil porque nada más tienes esa referencia. O sea, de repente, honestamente, yo muchas veces me perdí en la opinión del director, de los jueces, o sea, de verdad, hasta que ya entendí que dije, bueno, ¿sabes qué? Si estoy quedándome domingo tras domingo, algo estoy haciendo bien, entonces aquí la cosa es seguir aprovechando la plataforma y seguir progresando. Tampoco se trata de estancarse y decir, bueno, ya porque la gente me tiene aquí, ya me voy a tirar a mi longa. No, o sea, tienes que seguirle y echándole muchas ganas. Lo cierto es que Rubí, y esta es muy mi opinión, es de las cantantes que menos canta en esta generación, ahora, de que se está esforzando mucho, sí lo está haciendo. Bésame mucho, es una canción muy difícil, no sé por qué se la pusieron, pero el director Alexander Hacha realizó una dinámica con Cecia durante sus ensayos. Ella tiene que enfrentar sus temores y los nervios le hicieron derramar algunas lagrimitas, vamos a verlo. Qué talentosa es Cecia, eh, qué va. Ven, no, no, tú no te muevas de aquí, y quiero que la cantes así, ¿ok? Aquí voy a estar, aquí va a estar, no me ponte aquí al lado de ella, Andrés. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Te incómodo? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, pues sobreponte, déjalo, mira, 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 imagínate lo que traes allá adentro, ¿ok? Quédate un poquito, ¿ok? ¿Esto te trajo malos recuerdos? No. ¿Estás bien? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Es normal que te sientas incómoda? No. ¿Es normal? Sí. Deja que pase esa orla, ese nervio. Bueno, permítelo, es necesario, no luches contra él, solito se va a ir, solito se va a ir, ¿ok? Ok. ¿Te acuerdas cuando te dijeron que te ponías a la defensiva? Sí. Todo tiene que ver con esto, ¿ok? Nadie te va a hacer nada. Están peleándonos por ser chismosos Ricardo y Horacio, porque Ricardo le pide a Horacio que sea un poco dulce en sus críticas. Le dije al señor juez que hace muy bien su trabajo, que un caramelito, porque creo que es una de las mías más talentosas. Vamos a escucharla. No hay que apaginarla. Es muy talentosa. Vamos a escucharla el sábado. Explico algo. En verdad, señores de la generación de cristal, por más de cristal que sean ustedes, el mundo no es de cristal. Es muy difícil la carrera de cantante y es buenísimo que estén en la academia porque empiezan a probar de qué va esto. Miento, Balú. A ver, Horacio, pero es que ustedes como críticos tienen que también entender a esta generación de cristal. Pero no se trata de sacar a crítico esto, ¿eh? No, a ver, no es psicología. Estoy hablando de arte. Así que no te pongas de María Montessori. Perdón. No, la verdad es que sí, es muy difícil la carrera. Entonces, yo honestamente aplaudo lo que los maestros le digan y lo que los críticos le digan porque sí es muy difícil. Una vez, o sea, ahorita tienen la academia, todo fácil, bien padre, les dan comida, están estudiando, no se preocupan por salir adelante y ganarse la carrera y tienen la plataforma. Pero una vez que sales, ahí está lo bueno. Impresionante lo que acaba de decir. Les dan comida. O sea, porque de hecho ni siquiera te preocupas por conseguir un plato. Exacto, Ricky. Por eso es tan importante la academia. ¿Esos son los resultados que da? Agüita caliente y todo. Y hay una cosa, William, ¿a ti no te frustró cuando te cansaron las fusiones de vaselina? Sí, totalmente. Ok, entonces, la vida es eso. La vida del artista está llena de frustraciones. Entonces, si no entienden... Ay, no, no te vayas. Si no entienden, la luz está llena. Oye, es que le tenemos una bella sorpresa a la Lucita. Ay, el pastel que le dan a todos los invitados. No, oye, cállate, es para nuestra luna. Gracias. No es broma. Vete a la academia. Oye, ya está, ya está la academia. Ya está el juez. Ya está el juez. Lucita, esto es para ti con mucho cariño de toda la familia de Venga la Alegría. Ay, muchas gracias. Es un pastel para ti y para Lunita que está ahí adentro. Es más bien para que se la coma la mamá. Lunita. Y para que Lunita lo pruebe la pan. Le va a encantar, le va a encantar muchas gracias. Oye, pero hay una cosa, de acá que nazca tu bebé ya será duro. Vamos a comer otro. Hay que ir partiéndolo, ¿verdad? Querida Lalu, eres muy talentosa. Estás en una gran etapa y estás por vivir la mejor etapa de tu vida. Lo sé. Entonces, disfruta, como bien dicen, disfruta dormir, amiga, porque yo le doy a dormir. Pero nomás y bonita la inspiración que vas a tener en tu corazón para todos. Ay, William, ahora tú eres... Nosotros te vamos a disfrutar este fin de semana porque te toca cantar en la academia justamente, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Me dijeron? No. ¿Es pero no? No. Yo creo que me confundiste con alguien más. Pero ¿sabes qué? Vas a decirte que yo creo que Lalu sí no va a poder estar en la final de la academia porque pues va a estar unas semanas de tener el bebé. No, en la final yo ya voy a estar dando de gritos ahí en el hospital. Sí. Ay, pero no se la va a perder obviamente a través de la televisión. Y una cosa, tú valoras críticos duros, ¿estamos de acuerdo? Todo, todo lo difícil creo que tiene una buena recompensa y lo que sí sé es que hay mucho talento en esta academia y me encanta que se estén preparando y que ya estén poniendo como más las ganas. Querida Lalu, gracias por estar con nosotros. No lo olviden, sábado de eliminación, domingo de eliminación en la academia. Y usted haga lo que sabe hacer. Claro, no voy a ser la madre que se calcuta como William quiere, ¿no? Señor Garralda, el pueblo lo acompaña. Señor Garralda. Me encanta, además son arengas distintas. Estuve pintando en Fundación Azteca Bardas. Pero ahorita no pintamos Bardas, esto ya es viejo. Ay, ya es viejo, ya es viejo. Fuimos a hacer otra cosa. Deme algo que me motive en este viernes, que me haga tener esperanza de que todos apoyamos. De repente en México somos muy ayudadores. Sí. Y de repente en México oímos de un sismo, de un huracán, de una inundación y apoyamos en ese momento. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y a los 15 días la gente dice, hoy me ayudas, yo ya te ayudé y lo dejan pasar. O la gente se le olvida con tanta información que tenemos hoy. Ajá. ¿Sabes? De Agata un huracán, que golpeó Oaxaca, que quedaron incomunicadas las carreteras. De repente pasan 15 días y la gente dice, ya pasó, ya quedó. No. ¿Quiénes apoyaron? Cuando abran las carreteras, hay gente que abre la mente e inicia una campaña como esta. A ver. El huracán Agata dejó a la comunidad de Copalita, Oaxaca, enterrada. Cientos de personas perdieron absolutamente todo. Se quedaron solo con lo que traían puesto. Se llevó lo que es colchón, estufa, tanque de gas, riesgo y todo se llevó. ¿Nunca se había visto esto aquí? La verdad no. El lodo llegó hasta aquí. No, ahorita ya se lavó. O sea, estaba enterrada su casa. Destapamos lo más importante, que son los bañitos, el cuarto para acomodar las camas. Pero sí, el lodo aquí estaba. Ayuda que tanta falta hacía, llegó desde la Ciudad de México a bordo de tres camiones del Colegio Humanitry. Despensas, enseres domésticos, camas, colchones y ropa fueron repartidos por madres de familia del colegio, así como por su fundadora María Laura Medina de Salinas. Esperamos que con las donaciones de más de 2.200 personas que logramos convocar de la sociedad en general, aliviemos un poco su situación y que tengan el corazón y el espíritu lleno de fuerza y resiliencia para salir adelante siempre con gratitud. Me siento muy bien que mi familia está haciendo esto, que Grupo Salinas, que mi papá, mi mamá. Me siento muy bien de que puedo ayudar a estas personas que fueron afectadas. Qué bien que la escuela tomó acción para toda esta gente que perdió sus casas o que el río, el huracán desbordó el río y que llegó mucho lodo a sus casas y perdió todo. Ancianos, madres de familia y niños de Copalita fueron recibidos en el centro del pueblo que se convirtió en un gran centro de ayuda humanitaria y de esperanza. Una tristeza lo que acaba de pasar, pero Dios es muy grande. Estamos bien agradecidos que nos hayan hecho, de favor, de darnos algo para sobrevivir. Pues sí, Dios te lo bendiza y le va a dar más fuerza y más salud y más vida. En la entrega de este apoyo estuvieron también estudiantes y madres de familia del Colegio Humanitry, entre ellas la señora Fernanda Castillo de Salinas. Hoy, en estas calles y casas de Copalita, llegó el tiempo de ayudar a quien más lo necesita. Muchas gracias a Rubén Mendoza, reportero de Azteca Noticias, a Juan Carlos Benasco y a Rubén Monroy, de a quien corresponda, por su ayuda en la organización de la logística y apoyo en este evento. Siempre es muy importante sentir que tienes una mano amiga para poder seguir adelante con mucha fuerza de espíritu y de veras no rendirse. Gabriel Palmer, Orlando Montes y Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Esto es sembrar en la familia, porque vimos también a sus hijos estar ahí. Cuando tú haces, lo platicaba contigo hace un momento, esta mujer me ha hecho donaciones de una cuna, por ejemplo, que sus hijos ya no van a ocupar. Si la entregas frente a tus hijos y les haces saber por qué se está entregando la cuna, empiezas a sembrar eso. Yo fui sembrado, ¿no? Pues mi madre me llevaba a una casa hogar y teníamos que hacer posadas, pero que aquí tiene su historia sembrado. Tú lo haces porque fuiste sembrada. ¿Usted qué está haciendo por México? Piénselo. Mi gracias, María Laura Medina de Salinas. Qué buena iniciativa y qué a todo dar que jaló tanta gente en la escuela, en Humanity Tree. Gracias. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Qué generoso donativo y qué bueno que llegó porque urge, urgen los donativos. Fernanda Castillo de Salinas, gracias por apoyarnos para la organización de todo esto. A las personas y familias que se sumaron a esta colecta cuando los invitaron, gracias porque gracias a ustedes fue la diferencia y llegó esta cantidad de cosas. Y a todas las empresas de Grupo Salinas que en una u otra forma nos hemos sumado y estamos muy agradecidos con todos porque estas familias que llevan 15 días incomunicados, esperando que les lleguen las cosas, es muy fuerte. Es muy fuerte y ustedes son expertos en ayudar. Somos expertos, el paso del tiempo. Fíjate qué difícil palabra. Decir que uno es experto suena petulante, pero la realidad es que cuando se hace muy bien las cosas hay que saber cuándo decirlo. Son tantos años, señor Garralda. Y un día vamos a platicar de lo que más educados que estamos los mexicanos. Me encanta. A todos nos educaron para hacer poquita cosa y para abajo. Y eso es muy malo. Somos muy buenos y hay que aprender a decir, soy muy bueno en esto. No, 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 qué petulante. No, aprende a decir lo que no hace daño. Y nos llevamos de tarea, ¿qué están haciendo por este país? Para que también se lo repliquen a sus hijos y todos podamos apoyar. ¿A dónde nos vamos? Dos de la tarde, ADN 40 y no se deje. No, 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 y sabe qué. Y sabe qué, no se deje. No, pero no, no me lo digas así. Y sabe qué, no sé, pues que me... Y sabe qué, no se deje. Efectivamente, faltaba ese momento, así que le damos la bienvenida a Elisa Beristain en este viernes. ¿Qué nos tienen, Elisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ah, qué guapa. Guapísima. Hola, gracias, mis amores, gracias, compadritos hermosos. Pues yo estoy aquí muy triste porque a mi güero discotequero me lo mandaron al exilio. Me lo mandaron al exilio. Pero, pues, exactamente... Hasta yo estoy triste, ¿eh? Hasta yo estoy triste, pobrecito. Oigan, es que qué buen bochinche nos hace en Survivor. La verdad que a mí me encanta verlo. Pero les tengo muy malas noticias en cuanto al juicio que se está llevando a cabo para el padre de Jenny Rivera, el señor Pedro Rivera. Fíjense que estos 11 cargos que son delitos sexuales, lo que tenemos hasta el momento es que desafortunada o afortunadamente, gracias a Dios, no somos los jueces, le está yendo muy mal al señor. Déjenme comentarles que en la corte el día de ayer se vivieron varias situaciones estresantes. ¿Cómo? Que llegaron sus hijos Juan a apoyarlo, también Lupillo, pero entre ellos hubo una disputa y el mismo Lupillo salió corriendo de la corte y el señor Pedro Rivera le tuvo que decir al juez, espéreme tantito, déjeme voy por mi hijo. Pero vamos a ver porque se lo preguntamos a la salida a Juan y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué sentiste ver a Lupillo ahí en la corteja? ¿No? ¿Teniste hablar con él? ¿Se saludaron? ¿No? ¿Que se habían discutido ahí adentro, es cierto? ¿Quién? ¿Tú y Lupillo? No. Para nada, no puse ni palabra. No, para nada, ni una palabra. ¿Mande? Que tu papi salió corriendo a buscar a Lupillo. ¿Oh, no? No, no, no tuvieron ninguna discusión porque nos llegó información que habían tenido una discusión ahí abajo y que por eso él se fue, arriba, perdón, que por eso él se fue temprano. No. ¿No? No, 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 no. No, incluso estaban cenando. Mire, mi papá tiene tiempo, no sé cuánto tiempo de no ver a Lupillo. Nosotros estamos aquí casi todos los días. Bueno, yo no he venido ayer. Entonces, se me hizo, a Rosy y a mí, se nos hizo chido de que nosotros nos apartáramos para que estuvieran cómodos ellos hablando. Al final de cuentas, esto no se trata ni de Juan, ni de Rosy, ni de lo que se trata de mi papá. Y aunque Lupe y yo estemos embroncados o no, o sea, el apoyo es para mi papá. Y aquí no es el lugar para discutir o pelear o alegar. No, aquí no, no estamos aquí para eso. Ya tiene toda la razón Juan Rivera ahí, ¿eh? Bueno, aquí la situación es que hubo tensión en la sala. Se dio cuenta, te digo, hasta el juez. El mismo señor Pedro Rivera salió a convencer a Lupe de que regresara. Y fíjense que hubo muchos detalles que nos dimos cuenta. Por ejemplo, la camisa roja que llevaba el señor Rivera en estos cuatro días de juicio no se la ha cambiado. Esto a mí me habla como que trae pues una fuerte depresión. Ya se están hablando que dentro de la disquera Cintas Acuario, donde esta señora trabajó durante 18 años y pues dijo que el señor se había propasado con ella. Inclusive hay escenas donde dentro del juicio, donde una persona le dice, oiga, en español al señor Pedro Rivera, usted le tocó las nachas, pero de una manera muy feita de llamarle a los glúteos. Y pues digo, fueron como cosas pintorescas dentro del juicio. ¿Por qué? Pues porque a veces las personas que vivimos acá no hablamos correctamente el español, pero él tuvo que responder a esas preguntas con esta palabra hasta chistosa que le dijo en frente de los hijos. Y es algo bien fuerte que está viviendo Pedro. Y hasta el momento, por todo lo que ha salido y los papeles que tenemos, está en desventaja el señor Pedro Rivera. Vemos que las cosas se están poniendo muy difíciles para él. ¿Qué viene en el juicio, Elisa, después de estos días? Bueno, van a seguir el juicio la próxima semana. La sentencia que podría llegar él a tener hasta el momento, por lo mal que le está yendo y por el tipo de delitos, 11 cargos de acoso sexual, pues la sentencia podría llegar a ser larga. Se están hablando hasta de 15 años. Pero ya cuando entran en esos números, son sentencias, como lo vimos con Rafi Piña, que se le convirtieron en cuatro años. Así que estamos aquí a la espera y vamos a llevarles toda la información. Pero el día de hoy, mi querida Florecita y Ricardo, tenemos un montón de bombas. Así que, por favor, véanos a las cuatro y media de la tarde a través de Amas Chisme No Like. Ahí vamos a estar. Gracias, Elisa. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Bye, bye. Saludos a todos. Un abrazo grande. Es viernes y tenemos un episodio imperdible esta noche en Survivor México. Volveremos a ver a Catalina, a Ceriani. Estuvieron en el exilio. Nos dirán cómo la pasaron en ese infierno. Consejo tribal, primer juego de la extinción. Y, por supuesto, conoceremos al primer eliminado en Survivor México. Muchas cosas están por suceder. Los esperamos 7.30 de la noche por Azteca 1. Survivor México, imperdible esta noche. Ya lo dijo Warrior esta noche. Survivor México. ¿Qué va a pasar con los jaguares con los halcones? No se lo pueden perder. Pero mañana, Willy. Mañana, sábado de expulsión en la academia, también domingo de expulsión a las 8 de la noche por Azteca 1 con nuestro querido Crítico de Hierro. Entre otros. Entre otros. Oigan, ya se acabó la semana. Nosotros nos vemos el lunes. Véngase para acá. Somos... Venga la alegría. Venga la alegría. Gracias.